Pero que sí, y a batear Felipe Aguilar, es el segundo en el orden del equipo capitalino. Una serie que a lo largo de la historia, Walter en los últimos años ha sido dominada absolutamente por el equipo de los Dantos. 35 victoria de los Dantos contra 3 únicamente de Madrid. 35 a 3, incluida 7 barridas del equipo capitalino. Estamos hablando de 35 victorias de los Dantos en 38 partidos, un dominio absoluto, prácticamente. El último juego que ganó Madrid lo ganó aquí, y lo ganó Carlos Palacios, el lanzador que está viendo acción en este momento. Alexis Hernández. Alexis Hernández, exactamente. Que prácticamente es el brazo número uno del equipo de los cañoneros. Sin embargo, fíjate, una muy buena impresión, me dejó el zurdito que abrió el juego anterior, ¿no? Sí, Carlos, hay que aclarar que no siempre, o sea, el número uno del staff no significa que sea el número uno, el que abre el primer juego de una serie. No es una correlación entre que el número uno, el mejor del staff, vaya a abrir el juego número uno, sino que el manager va adecuando en qué juego lo va a poner. Se tiró por la pelota el short, no pudo la bola, que se mete de imparable hacia el jardín izquierdo. Hay cañonazo para Felipe Aguilar, poniéndole únicamente el bat, empujando la pelota hacia la banda contraria, y consigue el sencillo Aguilar, que ya decíamos, ¿no? Es un bateador de los jóvenes, con buen talento, que tiene los Dantos, y bateador por excelencia hacia la banda contraria también. Así es, lo ha cultivado mucho, el batear para zona contraria más con el lanzamiento afuera, no jalarla, Carlos, empujarla, lo estuvimos viendo vos y yo el día de hoy, muchos lanzamientos afuera, en recta dura de Medrano, los bateadores de Madrid no la empujaban la pelota. Yo te decía, vos empujas la pelota con esa velocidad y salen buenas líneas por el red fielder, pero los muchachos la trataban de jalar y morían en batazos manso al short stop. Una buena entrada, se registró en el primer partido de la serie, se fue una poquita cantidad de público, a lo mejor almorzar a su casa, y van a regresar en el transcurso del desafío, aquí al Estadio Santiago, que está bateando Omar Mendoza. Un estadio, Carlos, muy bien cuidado. Sí, sí, sí. Felicitar a la gente de aquí de Somoto, bueno el terreno, excelente los baños, vos y yo los pudimos ver, y en líneas generales el estadio está bastante bien cuidado. Es de que ese es uno de los aspectos importantes, porque en realidad la estética de los estadios a nivel local, y en el caso de los baños específicamente, pues era un puntito ahí aparte que tenían que ponerse las pilas algunas directivas de los estadios donde se juega pelota de primera edición. Pero aquí, los baños están de primera calidad. De lujo. De lujo. Lo podemos decir de lujo. Cerámica y con sus celorrasos de PVC, y tanto los urinarios como los inodoros están muy bien. Salud para tu corazón, cuídalo a diario tomando cardio vital que reduce tus niveles de colesterol y triglicéridos naturalmente, con omega 3, ajo y vitamina E. Sigue bateando Omar Mendoza. En el círculo de espera, William Rayo. Arrayo no trabajó, no vio acción en el juego número uno de la serie, y para este partido estará actuando como tercero en el orden al bat. Recuerden que a las 3 y 30, viva Nicaragua Canal 13, tendrá el inicio también de la serie entre el BOR y el conjunto de los Leones en el Estadio Nacional Soberanía. En los Juegos 1 y 2, nosotros estaremos, Walter, mañana en la jaula, el batazo, que parte el diamante, atrás está la segunda, pierde la pelota, y va trotando prácticamente Mendoza. Y se consigue el Aos de segunda, primera, sin embargo se queda, o avanzó Aguilar hacia el intermediario. Entonces, mañana estaremos en el Estadio Héroes y Mártires de Septiembre, en la Ciudad Metropolitana, para los partidos 3 y 4, y creemos que va a ser una buena asistencia también. Así es, hay gente que no le gusta, pero es la verdad, Carlos. Boer León es el Clásico Nacional. Así es. Hay muchas rivalidades nuevas, puede ser León Matagalpa, Boer Danto, pero el Clásico Nacional es Boer León. Ese es el Clásico del Béisbol Nacional, efectivamente, antes, entre el 90 y llegar a los 2000, era Boer San Fernando, también una rivalidad muy buena. Es que el San Fernando pasó de ser un equipo que no contendía a un trabuco, cuando trajeron a Julio Medina de León, a Prospero González de Chinandega, ahí llegó Juan Vicente López, llegó Carlos Berrío, entonces hicieron un buen equipo y eran clientes frecuentes de las finales contra los Indios del Boer. Exactamente. Esos años 90, entre Indios del Boer y el equipo de la Fiera, eran formidables, prácticamente, esas batallas en la pelota de primera división. Pide tiempo, el bateador se lo solicita, o se lo concede, en este caso, el juez principal. Unido en el conteo, lanzando a Alexis Hernández, tirándole con fortaleza, abaricando la brisa a William Rayo. No te dejes engañar, garantiza que el producto sea 100% cuero, utilizando Chontal. Así que no se engañe, mi estimado Walter, utilice Chontal. Una bola, dos se trae, Aguilar está corriendo en segunda, lanzando Hernández. Pide, le pedía afuera el receptor Lobo. Me parece que sí está afuera. Sí, una buena recta, buena altura, pero no localización. No localización, así es que el umpire lo hizo bien, el lanzamiento iba muy afuera. El batazo, mete el guante, el pitcher no puede, atraje el campo corto, el tiro hacia primera y lo ponen out. Ruta 6-3, está fallando William Rayo. Amigos, se va la alta del primer episodio, no hay carrera para el conjunto de los datos. Nosotros hacemos un pequeño corte y ya retornamos. Gracias. 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 Ángelo Bando en seis partidos tiene tres victorias, dos derrotas, tres cincuenta de efectividad en veinte ocho entradas, Carlos, diecisiete carreras, catorce de ellas son limpias, son limpias, treinta y un poncho, una excelente frecuencia, con once bases por bola, veintinueve y no le ha conectado triple y permite tres cuadrangulares, aquí retorgó base por bola Rodríguez, y a batear Herrera por el equipo de los cañoneros de Madrid, hay hombre en primera, los cañones están bateando en el cierre de línea número uno, inicio un poco descontrolado para Ángelo Bando, que por cierto, hace unos días atrás apareció ahí una noticia de que Bando aparentemente va a aprobar suerte, a aprobarse en el béisbol, en circuitos internacionales, va al béisbol canadiense, visto, a la liga canadiense, a la liga canadiense, se va al asalto de segunda, el tiro hacia segunda y hay robo de base acá para Rodríguez, mira que importante Carlos y el bateador, aun cuando él no le va a no le va a hacer contacto a la pelota, pero hace el swing para estorbar al catcher en su ejecución en tiro hacia la segunda base y lo vemos en la repetición, un swing un poco retardado, pero él tapa a su compañero y roba fácilmente, muchos peloteros en nuestro béisbol a veces como que se le olvida que él es parte del robo y aunque no le vaya a hacer contacto a la pelota, tiene que hacer el swing para tapar a su compañero. Bueno y este equipo tiene al líder en robo en lo que va del campeonato, si no me equivoco es este muchacho José Herrera, el líder en robo en lo que va del torneo hasta el momento en la pelota de primera división, está con una bola y dos strikes, es el segundo bate por parte de los cañoneros, lanzando a Ángelo Bando. Estamos en la parte baja del primer episodio, juego número dos de la serie, los tantos ganaron el primero seis carreras por cero, tirándole con fortaleza, Herrera y aquí se está ponchando para el lado número uno. Y vendrá a batear a batear Marvel Olivas, que este es de los bateadores históricos de este equipo de Madrid. Así es, muchísimos años con el equipo de Madrid, Marvel Olivas que hace algunos años se llamaba Marvel Córdoba, que incluso Marvel ha tenido incursión como refuerzo con otros equipos en el Pomares y estuvo en algún momento en la liga profesional con los gigantes de arriba. Bueno, hay golpe acá para Olivas, golpe va hacia primera, el equipo de los cañoneros ponen a circular corredores en primera y segunda, y vendrá a batear Avener González, otro también de los bateadores que cuando inició esta franquicia, en la pelota de primera edición, me parece que este era de los jovencitos, debutantes. Esta franquicia inició con la nueva edición 2009, se llamaba Nueva Segovia, estaban unificados, 2009 y 2010. Nueva Segovia y Madrid estaban unificados, en el 2011 se separaron y aparecieron los cañoneros de Madrid y los guerreros de Nueva Segovia. Y este muchacho desde el 2009 limitan este equipo de Madrid, es de los caracterizados. Exactamente, bueno, ya primera llegada del coach de Piché Gustavo Martínez, decíamos, un poco descontrolado. Obando tiene muy buena velocidad, buena velocidad, buena recta. En la temporada pasada él estuvo haciendo el trabajo en varias ocasiones, para la causa de lo tanto, pero como que el arranque no ha sido a lo mejor lo que él esperaba. Obando, que aquí está atitudiendo un poco con el control y puede ser aprovechado por el equipo de Madrid. Así es, porque si él está descontrolado, va a venir buscando la zona. Y un bateador de estos muchachos, que el cuarto, quinto, ya es gente de experiencia, es gente que ya no le engaña fácilmente y que ya saben, era el momento del Piché. Dice, está descontrolado, va a venir por la zona, entonces ahí es donde lo puedo pescar. Borrador es el segundo y primera amenaza, el equipo de Madrid, los cañoneros. Arrancando el desafío, estamos en la baja del primer episodio, recta, velocidad, de esquina de afuera, le gusta el principal. Le quinta que le trae, trae de calidad, trae perfecto. González es el hombre de turno, el VAT patrocinado por Claro. Con tu super pack, con todo de Claro, podrías ganar una de las cinco motos, recargada desde 110 Córdobas o más, claro que sí. Unido en el conteo, estamos en el Estadio Santiago. Una buena asistencia en el partido número uno, se ha mantenido una buena cantidad de público también para la continuación de la serie. Estamos en vivo a través de Viva Nicaragua, Canal 13 con el Pomares. Para los amigos Carlos que están preguntando, el primer juego lo ganaron los tantos 6 por 0. Y pues lastimosamente no lo pudimos llevar hasta sus hogares porque hubieron algunos contratempos con el transporte del equipo por parte de la unidad móvil. Así es. Peleando el turno acá a Vener González. Con Icas podrás mantener la higiene y limpieza de tu empresa en óptimas condiciones con Icas. Dos bolas, dos extraños. Dos malas, una buena el conteo. Play. González bateando, lanzando, Ángelo Bando. El batazo de bajo en alto, tiene que atacarlo, la tercera base, el tiro hacia primero y lo ponen out. Cinco, tres a González, avanza así los corredores hacia tercera y segunda respectivamente. Así es, le atacó la zona. Y como vos lo decía, él tiene una recta bastante rápida. Cuando soltó los brazos el zurdo lo agarró atrás completamente. Y lo obligó a dar ese machucón de bajo en alto por tercera base, atrasado completamente, que hizo una buena ejecución Omar Mendoza. Hemos visto a Mendoza que no ha corrido como él lo suele hacer, dejó a primera. Y está jugando en tercera. No en el defilter, su posición habitual, lo que nosotros instituimos que tiene algún problema o algún golpe en alguno de sus piernas. Fíjate que aquí sí para atacar ese batazo le metió. No, le tuvo que meter porque no había de otra. Pero cuando él patea no corre fuerte, a la primera corre con cierto dolor o temor. Línea corta por el bosque izquierdo, la bola pica. Va entrando una. Va a entrar otra por parte del equipo de los cañoneros. Cañonazo. Hace el jardín izquierdo de Olivas. El jardín izquierdo de Olivas, productor de dos carreras, anota Rodríguez, anota Marbel Olivas. Dos carreras por cero y ya lo está ganando el equipo de los cañoneros. Y lo decíamos ahora que este otro Olivas, este no es Marbel, este es el otro Olivas. El Raider. Es el mejor bateador en averajes al entrar a esta serie por parte del equipo de los cañoneros. Y logra sacar los brazos en una recta pegada, la puso encima de la cabeza del shortstop. Y ya el equipo de Madrid gana dos por cero. Acero el desafío. Así que la base por bola y el golpe ya se convirtieron. Así es, son enemigos mortales de los lanzadores. Como decían antaño, para la base por bola no hay defensa. Con solamente un imparable el equipo ya de Madrid se está ganando este partido. Y ahí está la reiteración, por supuesto, el contacto de Olivas. Aterrero al corto del jardín izquierdo. Ahí está José David Rayo. El equipo de Madrid, pues que ya fabrica sus dos primeras carreras en el partido. Para el dolor y la tensión hay una misma y rápida solución que le den vista a Flenaco. O'Bando lanzando. Corriendo un poquito de aire, un poco fresco. El batazo se había movido, ahí el shortstop. Ahora se va hacia el jardín central. Ay, cañonazo. Imparable de Santeliz. Descolocado prácticamente el campo corto. Iba a cubrir la almohadilla de segunda y en la posición original, donde estaba él, ahí salió el bate. Exactamente. Es que lo hace mal el infil del equipo de los Dantes. Con bateador derecho, quien tiene que salir o cubrir la almohadilla es el segunda base. Porque el bateador derecho con su perfil va a jalar la pelota por tercero por el short. No tiene que ir el shortstop, es la segunda base en la que tienes que ir a cubrir el tiro del caché. Se movió el shortstop y como vos muy bien lo decís, donde él estaba parado, ahí pasó el retenso. Exactamente. Y sigue presionando el equipo de los Cañoneros. Bateando a Juan Lobo. Madrid ya lo está ganando dos carreras por cero el equipo de los Cañoneros. El batazo por segunda, guante de revés, le bombea al shortstop que lleva a asistir la almohadilla de segunda y se completa el lado número tres. Señores, aquí se ha jugado un episodio completo en el estadio Santiago. El equipo de los Cañoneros dos, la tropa de los Dantes cero. Ya regresamos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video. 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 Exactamente, Blas Minas, Boaco, Nueva Segovia. Parecido a Carazzo. Este, incluso hubo una serie que lo barrieron, que perdió dos juegos, una por cero. Es un equipo que la ha peleado y que poco a poco, pues, viene subiendo, ¿no? Su nivel, el conjunto de los cañoneros de Madrid. Aquí está bateando Aldo Espinosa, esperando el turno de Rafael Estrada por el equipo de los Dantos. Recorre Nicaragua en tu serpento. Visita la página web motoserpento.com. Viva Nicaragua, Canal 13 con el béisbol del Pomares a las 3 y 30. El inicio de la serie entre Boer y el conjunto de los Leones allá en Managua, en el Estadio Nacional Soberanía. Le tira el batedor, está conectando un elevado de faul por la parte derecha. Así que arranca, o arrancará Boer contra Leones a las 3 y 30 en Managua. Y esa serie va a concluir mañana en León, siempre a las 3 y 30 de la tarde. ¿Te imaginas una división de honores hoy? Mañana no va a alcanzar un alma. Seguro. En León. El batazo no puede el pitcher, la bola que se va de Gita hacia el Jardín Central. Aquí hay cañonazo. Y parable para Aldo Espirosa. Hombre en primera por el conjunto de los Dantos. Y los Dantos buscan cómo contragolpear rápidamente luego de esas dos carreras del equipo de Madrid en la baja del primer episodio. Así es, Carlos. Cuando tenés un equipo con una profundidad ofensiva tan grande como la del equipo de los Dantos, imagínate que William Rayo no jugó en el primer juego. Y William Rayo, en los 19 equipos restantes, es titular. Y mira quién está bateando. Otro muy buen bateador y buen receptor como es Estrada. Ahí vos ves la profundidad que tiene este equipo en su ofensiva. No, definitivamente. La banca que tiene el conjunto de los Dantos es muy buena. Con Rayo, con Urbina, con Rafael Estrada. Eso no lo tiene ningún equipo en este país. Por eso ahí lo que decíamos nosotros, como que no luce un 12-12. Es extraño ver al actual campeón del Pomares, equipo dominante en las últimas temporadas, verlo en esa posición. Apenas un partidito encima de los 500. Y hoy, lo consiguió hoy. El batazo le tira a Estrada, está conectando la bola que le da un mal vao, me parece, a la tercera base. Y la bola que se va de gita al final hacia el jardín izquierdo. Ahí se combinan dos cosas. O sea, él ataca la pelota y se va agachando para buscar el doble play. Oí la palabra que yo dije, se va agachando. O sea, él va su cuerpo para abajo. Y la pelota se levantó. O sea, se combinó para que fuese un hit de Estrada. Porque ya el tercer avance está buscando cómo doblar a segundo y buscar el doble play. Es que era, llevaba las trazas, por supuesto, para hacer... Un doble play. Un doble play seguro. Por la poca velocidad que hay de Jong hacia primera, ¿no? En Rafael Estrada. Lo cierto es que hubo un mal vao y la bola se coló, ¿no? De imparable hacia el jardín izquierdo. Amenazan los tantos. Los a bordo no hay out. Y batea José David Rayo por la tropa capitalina. Dale a tu hijo ventaja para su futuro aprendiendo inglés en la One. Estará asegurando su éxito. Cierre del episodio número dos. Machucón. De foul por la parte izquierda. Y eso al final, ¿no? Ese arranque de siete victorias hasta el momento de los cañoneros, de que estén encima de unos cuantos equipos en el campeonato, hace que volvés la entrada aquí en el Estadio Santiago y es bueno. Así es. Ahorita que se está hablando tanto, se está hablando tanto de cómo mejorar el béisbol, yo decía a algunas personas que hay equipos en el Pomares, sin mencionar nombres, que vienen y entran solo a participar. Y ya tienen años y años y no se desarrollan. Vos tenés que participar y crecer. Y hemos visto, por lo menos este equipo, de la mano va la infraestructura de su estadio. Buena grama, buena la grada. Su fanaticada y su competitividad. Ya en él, ya no es una presa fácil. Es decir, Madrid, tanto, era nocao. No, si en el cuarto bidding iban cero a cero. Así es. Entonces ves que hay avance en este equipo de los cañoneros de Madrid. Rayo es el bateador. Espiroso está corriendo en segunda, Estrada está en la inicial. Aquí no hay avance, está lanzando Alexis Hernández. El conteo, una bola, dos strike. El batazo, atrás del short, pisa la almohadilla, el tiro hacia primera, doble play. Vaya el batazo para doble play, José David Rayo. El mismo parador en cuarto, piso la almohadilla de segunda. Y terminó la jugada con el tiro hacia el inicial para la doble batanza. Muy bien por Alexis. En la repetición no vimos, Carlos, recta, bajita. Como se te indica, cuando hay hombres en base, tirar duro y bajito. Si vos le tiras una curva, la curva tendrá rotación, pero tendrá menos fuerza de lanzamiento. Ustedes la pecan y la mano larga. Entonces tiras duro y bajito e induces al bateador a un batazo para doble play. Y el hombre de turno al bate es Jonathan Zapata. Zapata es el bateador por parte del equipo de los Dantos, esperando turno Derek Weissiga. El episodio ya en dos out. En tercero está corriendo Aldo Espinosa. Correos de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Y recargate de energía saludable con vital fuerte bebible, reforzado con el escarlitina, que transforma la grasa en energía y te llena de vitaminas y minerales. La caseta del equipo cañonero de Madrid, Sander Cruz. Sander Cruz, hijo de... De la leyenda, ¿no? De la gran pelotero. Apolinar. Que tuvieron los cintos del Boer y luego jugó aquí en el norte con un Apolinar Cruz que en paz descarga. Es de los managers jóvenes, ¿no? Que tiene este campeonato, Sander Cruz. Así es, pero lo está haciendo bien. Ya tuvo incursión como coach del Boer en la profesional. Y en la profesional, si vos te pones vivo, algo tenés. Algo tenés que captar y ya por eso la alta dirigencia del equipo de Madrid lo nombró Mane. Dos volados de traje. Play. Jugando atrás el infiel del equipo de cañoneros. Adintro el picheo, bola mala. Dos y dos el conteo. Tomás Surporo el bebible concentrado con neurotropas del complejo. Ve y liberato del estrés. Un ampolla a la vez. Saluda a un Heriberto González. Y dice que está feliz de volver a escuchar a este binomio de Carlos Igualcar, dice. Allá en Managua. Tirándole. Al tercero Zapata se está ponchando, abaniquando la brisa. Para el lado número tres. Entrada y media en el Estadio Santiago. Cañoneros dos. El equipo de los tantos cero. Ya volvemos. Un placer. ¡Gracias! Gracias. 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 Ángel Obando está lanzando por la tropa de los tantos, tirándole, y aquí se está ponchando para el lado número uno. Hemos visto que la velocidad le ha hecho mucho daño al equipo de Madrid. Sabemos que Ronald es de los lanzadores más fuertes. Ronald Medrano, el abridor del primer juego, y ponchó a muchos bateadores. Y ahora Obando, a pesar de que son lanzamientos que van fuera de la zona, llevan suficiente velocidad para cruzar a los bateadores del equipo de Madrid. Y ahí es donde ellos han tenido problemas para chocar la pelota. Walter, hacerme un favor, ahí verificame el nombre con los amigos del bateador que se terminó ponchando, por favor. Aquí está batiendo Roger Morales. Joshua, Mayrena, ok. Entonces, Mayrena, Joshua. Joshua. Joshua Mayrena. Joshua. Joshua. Alto el picheo de la mala. Aquí está batiendo Roger Morales. Entonces, Josué. Josué Mayrena. Perfecto. Aquí está Obando. Morales está batiendo en el círculo de Espera Rodríguez. Por los cañoneros. Va todo su tiempo el bateador. Dos bolas, un strike. El equipo de Madrid. Ahora cogiendo la seña con su receptor, Ángel Obando. Cierre del episodio número dos. Hay un out. El batazo. Cae bien. Obando el tiro hacia primero y lo pone en out. Ruta 13. Está fallando Morales. Dos out rápidamente en este cierre del episodio número dos. Hay dos out. Out y se va de una. Así como se va el dolor de cabeza. Tomando a Ferrodol Max. Una. Y el dolor se fuma. Ya batea Rodríguez. Rudy Rodríguez tiene base por bola. Tiene base robada y carrera anotada. Está elevando acá. Lo busca el inicialista. Al final la primera base. Se queda con la pelota. Zapata para el out. Número tres. 13 metros. Rapidito. Por el uno, dos y tres. Se va el conjunto de los cañoneros de Madrid. Sigue ganando. Dos carreras por cero. Ya regresamos. Díaz. 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 Gracias. 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 Estamos con Walter Jiménez acá en el Estadio Santiago, en Somoto, Madrid. Mañana estaremos en León, en el Héroes y Bártires de Septiembre, en la Ciudad Metropolitana. Un saludo para el buen amigo Rolando Mendoza. Mañana te visitamos, Rolando, temprano. Aficionado, por supuesto, al equipo metropolitano, Rolando. Saludos para él y toda su familia, sus amigos allá en la Ciudad Metropolitana. Dos y dos el conteo. Le tira al Weizen, está elevando a terrenos del Jardín Izquierdo, moviéndose un poquito hacia el central, debajo de la pelota y se queda con ella. El patrullero Santeliz para el lado número uno. Marcamos el lado número uno. Siempre es importante descabezar el inning, Carlos. Y ahorita vimos como... Luaiziga es un muchacho de pierna rápida, con mucho tacto. Como noveno bate, es una extensión del line-up. En un noveno bate, abriendo inning, se convierte en un... En un Lidosman. Y ya teniendo a Luaiziga en base, te imaginas, ya viene Alegría y la gente de más pesada, la gente más fuerte. Por eso es importante para Hernández haber sacado el primer lado. Benjamín Alegría falló en bastazo a manos de la segunda base en el inning número uno. El shortstop y primero en el orden al bat de los Dantos. Y Luaiziga, que es un pelotero joven, Dered, pero ya con bastante experiencia en la pelota de primera edición. Y quemando las etapas y con selección incluso. Selección U-17, U-18, U-23. Y ya es un muchacho, a pesar de la edad, ya creo yo que ya está terminando de establecerse en la primera edición. Recordá que él ya estaba con los Dantos en aquel campeonato de la maquinaria roja cuando le ganaron a Matagalpa. Sí, ya era un niño, pero ya jugaba. Línea encima de tercera, la bola que se va a elegir. Pierde la bola el patrullero izquierdo. Se va tranquilamente hacia el intermedio a Benjamín Alegría. Aquí hay cañonazo para Benjamín hacia territorio del jardín izquierdo. Pero hay error también en el avance del mismo Alegría y el intermedio. Así es, mira, cuando el batazo es lento, encima de la cabeza del tercera base, vos tenés que entrar rápido para cortar el avance del bateador hacia la segunda, Carlito. Pero es una línea fuertísima. No había necesidad de entrar tan impetuosamente. Él simplemente le esperaba porque ya Alegría no había hecho el esfuerzo para ir a la segunda, porque es una línea que llegó rápido donde está el de Fielder, pero él se precipita y comete el error. Por segunda, toma bien la segunda base y se completa ruta 43. Aquí está fallando Aguilar, sin embargo, avanza hacia tercera Benjamín Alegría. A 90 pies lo que sería la primera carrera para los dos. Entonces, si hace su trabajo como debió ser el de Fielder, rodilla en tierra, la regresa. Ahí este batazo era el doble play y se terminaba el inning. Ya son las jugadas defensivas que perjudican al lanzador. Puede venir un bock, un golpich, un bock, un passball o un hit, porque este que viene a batear, Omar Mendoza, es un excelente bateador, en un inning donde, mira, casi que da el golpich, en un inning donde ya él lo había retirado. Omar Mendoza tiene de 1-0, falló de segunda a primera, batea a 2-82 en la temporada. Tiene un par de cuadrangulares, 14 producidas. Omar Mendoza. El tira está conectando, un batazo alto, largo, enorme, por el jardín izquierdo, la bola. Del otro lado, cuadrangular el batazo descomunal de Omar Mendoza, de un solo batazo, juego nuevo, mi estimado Walter. Dos para el conjunto de Madrid, dos para los tantos, desde que salió el cuadrangular para Mendoza. Exactamente, los filteadores ni se movieron. Solo volvieron a ver arriba y ni se movieron. Y es el comentario que estábamos haciendo antes del lanzamiento. El esfinder, corta bien la pelota, Alegría queda en primera, y con el batazo a segunda y doble play. Pero cometió el error el muchacho, él no lo quiere cometer, pero fue una mala jugada. Ponen a Mendoza a batear con hombre tercero y yo lo dije, un excelente bateador. Le dejó una curva bastante en la zona, soltó los brazos y él tiene poder. Y ya el juego se empató dos por dos. No sé qué está reclamando don Omar Cisneros. No sé si se refiere a algo. Mira el batazo que inmenso. Allá se llevó las dos bardas y fue a caer a una casa que está atrás del esfinder. No sé qué salió a hacer el manager del equipo de los tantos. Pero sí, el error del esfinder perjudicó completamente al lanzador Hernández. Ahora va otro imparable, ahora es William Rayo que descarga el sencillo hacia el jardín izquierdo, hacia el jardín derecho, conectando el imparable, apenas el hit número 7 de la temporada para Rayo, ahí veíamos sus números, que poco a poco no va a venir recalentando si le dan el tiempo de juego, no chance, por supuesto. Es lo que vos estabas ahora señalando con Urbina. Si a Urbina se le da más tiempo de juego, él se va a calentar más. Incluso lo vimos que salió el titular y pegó su cuadrangular, el primero de la serie. Ahorita entra el gol de Picheo, el equipo de Madrid, este señor Pérez. Carlos Pérez. Carlos Pérez, cubano. Porque ha sido atacado en este tercer inning a Alexi Hernández. Decíamos, y no quiero yo aburrir, pero ya era un inning que él ya había sacado. Walter, es que no debió batear Omar Vendón. Exacto, exacto. Sí, hombre. Ya con el doble play no batea. Y ahora, a este tipo de line-off, Carlito, que no le puede dar esas facilidades, abrirle esas puertas porque te castiga. Bueno, salió Carlos Pérez, el coach de Picheo del equipo de Madrid. Y va a continuar el desafío. Aldo Espinosa es el hombre de turno al bate. Turno al bate patrocinado por Claro. Con tu super pack, con todo de claro, podrías ganar una de las cinco motos recargadas de 110. ¿Cordo vas a más? Claro que sí, por tercera. Toma la tercera, pasa a la segunda base. Y ya están forzando a Rayo, que venía corriendo de primera hacia el interno. Y amigos, cae la tanda productiva. Para los tantos, en este episodio número tres, dos entradas y media. Tantos dos, Madrid dos. Ya regresamos. Gracias. 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 Nicabet en zona Farabos Multicentro de las Américas y Farabos Carretera Masaya. Laboratorio Ramos Escalidad Nicaragüense por gracias de Dios. Gracias. Ahora quedó afectado ¿No? Herrera. Mira, hizo dos movimientos. Primero se quitó una bola de la cabeza y él se agachó y ahí puede ser que que le haya afectado la parte izquierda inferior de la espalda y luego hizo un swing fuerte. Muchísimos Miles de bateadores Con un swing se han lesionado Porque los músculos de la espalda Son los que hacen La fuerza para el swing Y ahí vemos que tenemos a la A la fisioterapeuta, al equipo de Madrid Y él está en la espalda baja En la espalda baja Que el muchacho tiene dolor Mucho Pelotero se ha lesionado con eso Y pues ahí se está resintiendo Vos sabes a la hora de hacer un swing También todo puede ocurrir Y te puede sacar del partido Y del juego de por vida Ayer casualmente Carlos estaba viendo Te acordás aquel lanzador de Boston Y de los Blue Jays Morenito dominicano que se llamaba Ramón Ortiz Que se parecía a Pedro Martínez Hizo un lanzamiento Con los Blue Jays Y se puso a llorar Y el lanzamiento fue afuera No volvió a hacer un lanzamiento jamás en su vida Que dolor habrás sentido Que el título del video Que yo vi decía Carlos No sabes cuándo será tu último lanzamiento Y no va a continuar Y no Ahí está Va lesionado Para que veas Duele Duele muchísimo Porque ¿Qué pasa? No calentas bien en el segundo juego No estiras Había un preparador físico Que tuve oportunidad de estar yo con él Yuyi Kobayashi Apone Que lo tenía La Feniva en los 90 Y decía Lo esencial no es tanto el ejercicio final Sino el estiramiento inicial Y aquí hay veces Y aquí hay veces los muchachos Se les olvida Estirar Y entre un juego y el otro Vienen directo a jugar Y ahí está la consecuencia Se retira el muchacho Con los espamos en la espalda Y un dolor que ya Quiso Quiso intentarlo No se puede No se puede Si no lo soportas No puedes hacer otro Ni medio swing Y duele Bueno Tendremos un nuevo bateador Entonces por parte del equipo De los cañoneros De apellido González Este muchacho Que vendrá En sustitución de Herrera Así que González va a entrar Cambio del equipo Cañonero González José Gabriel Y entra a batear Daniel González Daniel González Daniel González Al primer picheo Está elevando Entre central y derecho Lo pide el patrullero derecho Y se queda con la pelota Para el lado número uno Está fallando entonces González Para el lado Para el primero Del episodio Hoy viene Marvel Olivas Que tiene golpe Y cadera anotada Olivas Ya lo habíamos comentado De los bateadores Caracterizados Caracterizados De esta franquicia Tiene un cuadrangular Diez producida Está cercano a los 300 Va a buscar En busca de su imparable 23 En la temporada Marvel Le conectó Dos imparables El día de hoy A Medrano A Medrano Siente que Medrano El problema es que Medrano Que ya nos tiene acostumbrados Al menos nosotros Que le damos Seguimiento Más seguimiento Walter Porque Bueno el batazo Entre el señor y tercera Va a dejar La pelota Hace el jardín Izquierdo Hay que llorar Entonces es el imparable Número 3 De la serie Para Marvel Está muy bien A la ofensiva Te decía Walter que Con Medrano Con Medrano Porque Boeta Perteneces a la Crónica deportiva De la zona de Carazo Seguía a los cafeteros Nosotros le damos El seguimiento A cada una de las aperturas De Ronald Medrano Y tiene tan acostumbrado O no tiene tan acostumbrado A ejercer un dominio Casi total Casi total Que Generalmente En todas sus aperturas Llega un Cuarto Quinto episodio Sin permitir Y no ha permitido imparables En este juego Es cierto Trabajó de manera tranquila Seis hits Seis episodios De cinco imparables Pero lo sonaron temprano Le dieron Le dieron Sus buenos batazos Exactamente Así fue Aquí está bateando Avenir González Otro de los veteranos Del equipo De Madrid Se va al asalto Marvel Esperadísimo Esperadísimo Marvel Llegó a entregarse Prácticamente Exactamente Primero Hay dos cosas Uno Olivas no es un corredor Rápido Ya es un hombre veterano Y segundo Siendo un bateador Zurdo Le va a costar más Al Cacher Tirar a segunda Pero si nos regalaran A repetición Los muchachos Mira el bateador No hizo nada Tira Ale Tira el bate Con una mano Para estorbar al Cacher No hizo nada Lo dejó morir Prácticamente a su compañero En segunda base Bueno Las bases Estén limpias Ahora Dos malas No hay buenas Bateando González Avenir Tiene de 1-0 Falló de tercera Primera Tirándole Con fuerza Avenir González Vos puedes ganarte Una de las 5 motos Comprar tu Jeep Claro Y activar tu Super Pack Desde 110 Córdoba A más Y si sos cliente Claro Recargada Desde 110 Córdoba A más Claro que sí Avenir González Esperando turno Raile Dolivas Por los cañoneros Pidiéndole afuera Rafael Estrada De velocidad Un poquito alto Bola mala Fíjate Carlos Que a pesar de que Crawford y Teller No están Tiene una rotación De lujo El equipo Lo dan Quintana Obando Claudio Hernández Claudio Hernández Y Medrano Que más Le puedes pedir A esos 4 abridores Fíjate que es una buena Rotación Es cierto Que no están Los brazos caracterizados De selección nacional Pero creo que Muy poco Muy poco equipo Tienen el lujo De tener A un Medrano Que para mí Es el mejor pitcher En la cualidad Exactamente Alta El picheo Mal a la cuarta Va hacia primera Hay pasaporte Para Avenir González Y este es el boleto Es el primer boleto El segundo boleto Que regala Ángelo Bando Las carreras En el primer inning Fueron Un boleto Y un golpe Él le regaló Base por bola A Rodríguez A Rudy Rodríguez En el inning Número 1 Base por bola Que luego Se convirtió En carrera Ese es el averaje De Olivas 3.29 El mejor bateador El mejor bateador A la ofensiva Que tiene este equipo De los cañoneros Se estuviera metiendo El problema Obando Si no ha sido el robo El atrapador Estuviera hombre En segunda Y en primera Con solamente un año Y este hombre Fue el que empujó Las dos primeras carreras En el primer inning Así es Obando poniéndose De acuerdo Con su receptor Ya vienes al plato Por la cabeza El picheo Prácticamente Fuera de la zona De try Un wire pitch Y aprovechó Avedir González A meterse al intermedia Estuviera Olivas En tercera Este muchacho Se llama Decime el nombre Raylet Raylet Hoy es Sábado Le hice una escritura De jueves A un muchacho Y lo quedó bien Y le digo Hermano Le digo ¿Vos naciste en Rusia? No Me dice Que soy de San Marcos Para adentro Innombrable Impronunciable Los dos nombres No lo puede mencionar No No puedo Me puedo morder Y ya no puedo Seguir transmitiendo González Tomando un poco De terreno En la intermedia Bateando Raylet Olivas Le tira El batedor Está elevando En el infil Está dominado Lo pide el inicialista Zapata Y se queda Con la pelota Para el lado Número 3 Amigos Tres episodios Completos Se han ido En el estadio Santiago de Somoto Dos para los tantos Dos para Madrid Ya regresamos Y ya regresamos Salud Gracias. 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 Al menos, en el arranque de la serie no sabemos cuál va a ser la historia de este encuentro, como será ya la situación de los Calleneros, jugando mañana en Soberanía. Rayos el hombre de turno al bat en estos momentos, por el conjunto de los tantos. Fíjate Carlos, como es tener un buen terreno de juego. No se te has observado vos. A pesar del malgado en tercera base por el terreno de juego está bastante impecable. Mira las pelotas No he visto una pelota sucia yo hoy No he visto una pelota Ya café, negra Toda blanca porque ayuda a la grama Y es lo que tienen que tener Los 20 equipos Tener su terreno en buena condición Se termina Se termina lastimando Juan Lobo Es que Donde termina la rodillera Comienza la pierna hasta llegar a la cintura Por esa zona, por ahí Fue que le dio el Y lo digo Se está sonriendo Él sabe donde le dio esa pelota Ahí no hay manera Como dice el doctor Carlos Reyes Un saludo para el doctor Reyes Vamos a ver la repetición Vamos a ver si es ahí exactamente El golpe En la rodilla No, en la rodilla Sí, en la rodilla En la rodilla Retiro lo que iba Ya le iba a hablar sobre esa zona Sí Pero no Ahí en la repetición se ve que en la rodilla En la rodilla Sí Así que va a continuar en el desafío El joven receptor Porque se ve Muy joven Muy joven Juan Lobo Pero fíjate que valiente también Porque a pesar que de edad Donde ahí duele Se sonríe Y Esperate Walter Es que A ver Le llevan Le llevan un vaso Un vaso amarillo El famoso Vaso con abuela Al golpeado Agua del lobo Y una botella Y una botella Y una botella Huele Dice No, esperate A mí dame la botella Y al Lompayer Entonces dice Lompayer Dame el vaso Yo no voy a desperdiciar El líquido vital Hoy me lleva Dos de Lompayer Cuando sacaron Al otro muchacho También se bebió Su vasito de agua En el vaso amarillo Parece que el vaso amarillo Es el de Lompayer No, es que Es cosa seria Estar ahí Y el Lompayer Está con una sudadera Luego tiene un peto Dentro de esa camisa azul Y entonces Eso irradia calor También Y ahí lo vemos Y tiene una especie De capucha Para protegerse del sol Esa de W E B SC Y por eso Y se engancha la máscara Entonces calor Necesita Despachando su vasito de agua Así es De bajo en alto Lo ataca El campo corto Toma bien el shortstop El tiro hacia primera Retirado Rayo Los dos batazos A la misma zona A la zona del shortstop Y bien Alexis Hernández Manteniendo Conteniendo ahí A la peligrosa ofensiva Del equipo de los datos Manteniendo a su equipo Ahí En el Como dicen En el argorbe político Ahora los jugadores Lo tienen Mantiendo el juego ahí El juego pegado Y sigo diciendo Que posiblemente Esas dos carreras Son inmediatamente Claro En la anotación Son limpias Porque es cuadrangular Pero él ya había hecho El trabajo Para que el que pegó El cuadrangular No bateara en ese inicio Exactamente No debió Haber bateado ahí Como a Mendoza Le iba a abrir tanda En el siguiente episodio En el siguiente episodio Le tira Está elevando Zapata Va a la segunda Va el jardinero derecho Se lo dejan El jardinero derecho Al final Tenía una mejor ubicación Y está cayendo El lado número 3 Por el 1, 2 y 3 Se va rapidito Los datos En la alta del cuarto episodio Se mantiene el empate A dos carreras Entre capitalinos Y el equipo De Somoto Ya regresamos Gracias 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 Cierre de la cuarta entrada Muy bien Hernández en su apertura Solamente dos carreras Con cinco imparables Y mantiene El equipo de Madrid En la En la batalla Contra el equipo Lo tanto Tomando en cuenta Pues la gran ofensiva Que tiene el equipo Capitalino Está haciendo muy buen trabajo El abridor Del equipo De Madrid Bueno Está fallando acá Santeligen Elevado a manos El inicialista Para el lado Número 1 Falla entonces Santelís Elevado a manos De Zapata De Jonathan Audi se va de 1 Así como se va El dolor de cabeza Tomando Pero 2 Max 1 Y el dolor Se fuma Cuarto episodio En el cierre Estamos acá En Somoto En el Estadio Santiago Para los que preguntan Por el doctor Carlos Reyes El doctor Carlos Reyes Sarmiento Va a transmitir Esta tarde En Managua En el Estadio Nacional Soberanía Junto a Sergio Álvarez Esa serie Entre Leones Y el equipo De los Indios Del Boer Nosotros estaremos Compartiendo Con Walter Jiménez Este inicio de serie Entre Dantos Y Cañoneros Y mañana Y mañana Vamos para los partidos 3 y 4 De Leones Y el conjunto De los Indios de los indios De los indios del Boer En León Walter va a estar Con nosotros Pues estos fines De semana Compartiendo La acción Del Pomares Estaremos este fin De semana Veremos que nos toca El próximo fin de semana De la rodilla Ángel Obando Me pregunto un amigo ¿A qué hora juegan Los tires? Chinandega va Con Celaya Con Celaya Ya están jugando O juegan hoy A la una Comenzaba hoy Van a jugar En Nueva Guinea En Nueva Guinea Y nos habían reportado Que estaba lloviendo Es una buena serie Muy buena serie Hablando del mejor equipo Del Pomares Hasta el momento Y Celaya Que esté del puesto Número 5 16 y 8 Celaya Y el otro Que la está sacando Del estadio Sándoro y su gente Con un 22 y 2 Morales está batiendo Es el noveno En el Lord Galvat Por el equipo de Madrid Tiene de 1 0 Roger Morales Lanzando a Ángel Obando El juego a 2 por 2 Adentro El pichón Le gusta El principal Le encanta Que le trae Extrae de calidad Extrae perfecto Salud para tu corazón Cuídalo a diario Tomando Cardiovital Que reduce tus niveles De colesterol Y triglicéridos Naturalmente Con omega 3 Ajo Y vitamina E A un picheo alto Le gustó Morales Y terminó pellizcando La pelota de Faul Ha sido constante Esos lanzamientos altos A los muchachos Del equipo de De Madrid Les ha gustado Y han convertido En extrae lanzamientos Que van totalmente Afuera de la zona De extrae No te dejes engañar Garantiza que el producto Sea 100% cuero Utilizando chontal Una bola a 2 Se trae el conteo Tirándole Al tercero Y aquí se está Ponchendo Morales Para el lado Número 3 Amigos 4 episodios Completos 2 para los tantos 2 para el equipo Cañonero Ya regresamos La bola a 3 1 2 3 4 9 9 10 Gracias. 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 Va rápido. Ya estamos en un quinto episodio. Otro favor por la parte izquierda del Weissiga. 186 de promedio. Volando bastante bajo Derek. Pero es que extrañamente Carlos lo he visto que no ha sido un titular constante por parte del manager Omar Cisnero. Han puesto a otros muchachos a jugar al centerfield. Está jugando de titular ahorita porque entró. Por el que estaba jugando centerfield en el primer juego salió lesionado. O sea, tal vez eso lo ha tenido frío Con el bate, estar en la banca A Derek Loaiziga Decíamos pelotero joven Pero con ya bastante experiencia En la pelota de primera edición Derek Loaiziga El hombre que está batiendo Es el noveno en el orden al bat Falló en elevado hacia el jardín izquierdo En el episodio número 3 Tomás Ferrodol, Max rápido Y Guaprofero en cápsula gel Que ataca hasta el Max fuerte, dolor de cabeza Una y el dolor se fuma Granada le ganó 9 por 1 A Río San Juan el primer juego Y esa es una serie Cuando aquí Loaiziga recibe base por bola Es el boleto Número 1 que otorga Alexis Hernández Había estado bastante controlado Hasta el momento el derecho del equipo de Madrid Esa serie de Tiburones-Río San Juan A pesar de que se va a jugar completo En San Carlos Tiene cara de que Granada pueda meterle los 4 Es que ha crecido muchísimo Granada Desde el final del Pomares pasado Ahora ha madurado muchísimo Sus muchachos jóvenes Y se ha vuelto un equipo contendor El Caribe Norte dejó tendido a Masaya 4 carreras por 3 Así que el equipo del Caribe Norte Ya le saca un juego Al equipo de Masaya Habría que ver que Como bateó Renato en ese desafío Sí, que está buscando llegar a los 1500 hits Está 4, imparable 4 Y Nueva Segovia Le ganó 6 por 4 A Boaco Algunos resultados que va dejando La jornada de Sábado 6 de Abril En el torneo Que es aquí en Somoto En el Estadio Santiago Y una buena cantidad de aficionados Está bastante lleno Alegría está elevando profundo Lo lleva a zonas de seguridad Debajo de la pelota Le elevó demasiado Y se fue hasta segunda Derek Loaiziga Aprovechando la velocidad de pierna Que tiene este muchacho Y el batazo Que fue larguísimo también Así es Aquí el viento Corre del rayo Al desfiler El batazo parecía Que no llevaba tanto Al final fue contra la barda Derek Loaiziga Muy bien El movimiento del desfiler Que se está pegando Cada vez más Se pega más Se pega más Y él se descuida Cuando él reacciona Y quiere meter el brazo Y Albaiziga Se está barriendo en la segunda De 4-2 El día de hoy Renato Morales Don Carlos Palacio Le voy a hacer una pregunta Subió a 361 Walter está a dos imparables Lo puedes conseguir En el juego que viene Perfectamente Lo puedes hacer Tiene la calidad Renato Pelotero histórico De nuestro béisbol La situación es que Había escuchado ahí Ciertos rumores De que quieren Que Renato Ligue su imparable 1500 en Masaya Si es así Si conecto uno más Cuidado y lo siento Mira Que no le conviene Al equipo Por supuesto Exacto Cuando vos escoges El destino En el béisbol No te sale No te sale Mejor que lo dejen Porque ese pues Lo llevan a Masaya Para que pegue Y se va a presionar Y puede agarrar Trata un slum ¿Me entiendes? Y él está a 361 Con un buen Con un buen Este Averaje de bateo Un buen momento Bateo de 4 Donde sea Va a ser el 1500 Yo creo que Sería contraproducente Carlos Que lo sentaran Y buscarlo en Masaya Si es bonito Claro Con tu visión Pero vos no puedes Luchar contra el destino El destino ya está Ya está marcado En lo que vos vas a hacer Donde vas a pegar El hit El hit Que vos necesitás Mira La primera Uno de los En Carazo hay 3 leyendas A mi no me gusta hablar Porque a Gansiria Y este viene a hablar De Carazo No pero voy a hacerlo rápido Pedro Selva Arnoldo Calderón Y Hilton Pero Selva no jugó Y pegó 1000 hits Porque jugó poco El hit 1000 de Calderón Fue en Riva Lo pudieron haber sentado Para jugar Pero fue en Riva Por segundo El batazo de Aguilar Hacia primer Y lo pone en Aoda Felipe Avanzó Loaiziga Hacia la almohadilla De tercera base Poniéndose a 90 pies Lo que sería La carrera de la ventaja Para la maquinaria roja En este quinto inning Cristian Altamirano Está calentando el brazo En el bullpen De los cañoneros Por la parte izquierda Ahí veíamos la imagen Hace unos minutos Mientras Walter Pues mencionaba A parte de los peloteros O a los 3 leyendas A las 3 leyendas Como lo menciona Pedro Selva Y los Calderón Y los dos El papá y el hijo Así es Entonces Calderón No lo sentaron Y pegó el hit En Rivas Entonces creo Que aunque el sentimentalismo Sea fuerte Porque Renato Ha sido uno de los últimos Grandes íconos Del equipo de Masaya Yo no lo sentaría Que lo pegue O no lo vaya que pegar Y menos ahora Que ya patinaron En el primer desafío Exacto Vos no podés perder Esa serie Ese tipo de serie Al final te pasa factura Cuando estás buscando Una clasificación Exactamente Ni podés anteponer No puede prevalecer No puede prevalecer El brazo El abridor del equipo de Madrid Y a Iván Franco Y a Iván Franco De Gaste Lo sabe Que ahí pasó su rato Y ahora pues que ya Si no me equivoco Esta es su segunda O tercera Segunda Exactamente Con equipo de Madrid Amenaza a los tantos Corredores en las esquinas Hay dos aos Batea a William Rayo Rayo tiene De 2-1 Tiene imparables En el episodio número 3 El sencillo fue Hacia el jardín derecho Con Icax Podrás mantener La higiene Y limpieza De tu empresa En óptimas condiciones Con Icax Para el dolor Y la tensión Una misma y rápida solución Que le den vista A Flenaco Abanicó la brisa A William Rayo Es el Extrae número 2 O el conteo Está 1-1 1-1 1-1 Entonces el conteo Para William Rayo Lanzando Alexis Hernández Afuera le pedía Juan Lobo Pichó Muy alto Y afuera Ahora si dos malas Una buena El conteo Recorre Nicaragua En tu serpento Visita la página web Motoserpento.com No acompañó La barra roja Esta tarde A los tantos Viaje largo No vinieron No vinieron ¿Has visto Algunos Con camisas De los tantos Aquí? 3 volas 1 extraño Si creo que no No vino la famosa Barra roja Que hay ocasiones Que viajen Una buena cantidad Hay ocasiones Walter Que andan Unos cuantos Pero hoy De forma De forma Individual No hay dentistas Acá en Madrid Mala la cuarta Aquí hay base por bola Y reclama el público Pero honestamente La vista que tenemos acá No esos pichos Lo mire demasiado afuera Yo creo que este será El último bateador Que va a enfrentar Ya este base por bola Ya denota El cansancio En el brazo De lanzar Del abridor Del equipo De Madrid Lo sabe El cuerpo técnico Y lo deja Porque es un buen bateador Él es su mejor lanzador Y es derecho Contra derecho Aldo Espinosa 269 En la temporada Un saludo Para Janior Montes El ex catcher Del béisbol nacional Janior siempre Está pendiente A las transmisiones De Viva Nicaragua Canal 13 A Teresa Granera Allá en León Al niño Noel Andrés Tellez Nicoya En la ciudad metropolitana Le tira Aldo Está conectando Profundo Por el jardín izquierdo Pero en zona Faol Batazo inmenso Y le abrió Con recta Su recta Que en los primeros Vinny le caminaba Más No era presa fácil Del bateo Del equipo De lo tanto Ahorita vimos Que quiso atacar La esquina de adentro Y le pegaron Un batazo De 400 pies De faol O sea Que ya su brazo Está perdiendo Consistencia Hace Walter Para el doctor Walter Jiménez Conocedor del béisbol Oye César Gómez De dipilto Aquí cercano A la zona Gracias Gracias Las bases Están llenas Espinoza Está con Conteo De una buena Y dos malas O una buena Y dos strike Una buena Y dos strike Ahí es el conteo Para Aldo Espinosa Se prepara Hernández Otro faol Ahora por la parte Derecha Defendiéndose Aldo Espinosa Carlos Cómo me engañó Norman Cardoso Si los muchachos De cámara Nos pueden hacer Un A enfocar Al coach De tercera De los tantos Yo pensé Que era Están Lindo Ahí Siga Cómo está El pollo Mírenlo Ahí va Están en Y es El pollo Cardoso Uno de los mejores Jugadores Que ha producido Masaya Yo creo que El mejor pelotero De Masaya El pollo Mira Hay cuatro Ahí duros O tres El pollo Justo arriba Y Renato Yo me quedo Con Cardoso Pero En número Justo arriba Tiene algunos Mejor Pero ese hombre Cardoso Con momentos grandes Del béisbol Ahí estaba Ahí estaba En el béisbol Nacional Y a nivel Internacional El público Pide ponche Las bases Están llenas Dos malas Dos buenas El conteo El batazo Que se va de jita Hacia el jardín Derecho Viene entrando Loaizia Con la carrera Número tres Para los dentos Imparable El productor De Aldo Espirosa Hacia la banda Contraria Le da la ventaja Ahora el equipo Capitalino Tres carreras Por dos Así es Peleó Peleó Muy buen turno De Aldo Espinosa Alexis Hizo de todo Al final Le quiso cambiar Carlos el ángulo Y de recta Recta Pegada Le tiró una curva Afuera Y la bateó Como se tiene Que batear La curva Afuera No se jala Se empuja Se le empujó Por el Ray Fielder Y con esto Se va Del juego Alexis Hernández Lo decíamos nosotros Este será el último bateador De Alexis Hernández Buena la curva Mejor la ejecución De Aldo Y ya lo tanto Ganan tres por dos Bueno y se va Hernández Bajo el aplauso También del público Acá en las gradas Del estadio Santiago de Somoto Nosotros vamos a hacer Un pequeño corte Y ya regresamos Gracias Bien Viene el lanzador El número seis Del equipo Ahí vemos la curva La curva No la dejó caer Y la empuja A Ray Fielder Un excelente Pieza de bateo De Aldo Espinosa Que trae la tercera carrera En piernas de derecha Lo hay sigas Y decretó La expulsión Decretó la expulsión De Alde Decretó la expulsión De Alexis Hernández Se fue con Noventa y siete Lanzamientos Y ahora viene Cristian Cristian Altamirano El nuevo lanzador En seis juegos Cero victoria Dos derrotas Un juego salvado Cinco cero nueve Efectividad En once entradas Once carreras Ocho limpia Cinco ponches Tres bases por bola Quince hits permitidos Dos Son tres dobles No le han conectado Triple Pero si recibe Carlos dos cuadrangulares Bueno Cristian Altamirano Entonces el nuevo lanzador Por parte del equipo De los calleneros de Madrid Pitcher derecho Y el cambio de lanzador Es patrocinado por Enatrel TV Información actualizada De noticias De los sectores eléctricos Y telecomunicaciones Síguenos en Facebook Altamirano es el lanzador Las bases siguen congestionadas Batiendo Rafael Estrada Tiene que imparables Dos turnos El ginoteano Pero que ya Tiene años también Radicado Que jugó varias temporadas Con ginoteca Jugó un rato con los dantos Volvió a ginoteca Y ahora está con los dantos Nuevamente Rafael Estrada Que hace unos Dos o tres años Fue el líder de bateo El batazo Es por tercera Toma bien la tercera Pasa segunda Y están forzando Al corredor Para el lado Número tres Aquí amigos Cae la tanda Sin embargo Es productiva Para el equipo De los dantos Están venciendo Tres carreras por dos Al equipo de Madrid Ya regresamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos al Cierre de la quinta entrada Ya el equipo De los dantos Rompió El abrazo A dos carreras Y mandó a las duchas Al abridor Del equipo de Madrid Alexis Hernández Que en términos generales Carlos hizo una buena Mantener al equipo De los dantos En solamente tres carreras Le mando en cuenta Que es una artillería Con una profundidad Que todos lo conocemos Y aun cuando va Se va de juego Perdiendo tres por dos Deja su equipo Cerca Con todavía posibilidad De pelear este partido Definitivamente Bueno vamos al Sierra del quinto Vienen los cañoneros Están abajo En la pizarra Tres carreras por dos Hay una noticia Que se está publicando En diferentes páginas A nivel internacional Y sobre todo La de los yanquis Se acabó la voz Para el vice Y en la temporada Del 2024 Según lo que se sabe El pitcher nicaragüense Se someterá A una cirugía En el antebrazo Que lo dejará fuera El resto de la temporada Ya que el tiempo De recuperación Sería de 10 A 12 meses Según información De distintas fuentes De la MLB Y de los mismos yanquis Así que Una Noticia pues lamentable Para Jonathan Loaizia Nuestra única representación En el béisbol De grandes ligas Hasta el momento Y que O sea Ya es recurrente Es crónico El problema En el brazo Y no hay manera Pasa en los años Y siempre se termina lesionando Que me robaste La palabra Recurrente Le iba a decir yo Publicaron un historial Bueno De aquí De tercera a primera Está fallando Rodríguez Para el lado Número uno Dime Walter Publicaron un historial De las lesiones Todos los años Se lesionó 2016 2017 2018 2019 En el 2020 Dos veces Entonces Ya es crónica La lesión De la No sé No se lesionó En el 2021 Que fue su mejor temporada Si es la única Si No sé Si se hace un sobreesfuerzo Por llegar a las 90 y tantas millas Hoy ya lo Hoy ya lo Los problemas Se volvieron crónicos en su brazo Que ya no sana Completamente Recordá Él terminó lesionado El año pasado Y que el Spring training Este año Él comenzó tarde Porque le dieron más descanso Hizo dos Dos apariciones Y Nos quedamos sin Nos quedamos sin representantes Lo más grave Es que yo creo que Los Yankees Van a perder la paciencia Y van a buscar otras opciones Y ahí pues Eso va a ir en contra De él Bueno Perdió la bola El catcher Tomó estrada Y se completa el agua De entonces K23 Aquí para Marble Olivas González Y vendrá a bater Marble Olivas Ya con dos a una En la pizarra rápidamente La baja de la quinta entrada Entonces Si hombre Es recurrente Lo del Luay Sigue ahí Es lamentable Porque Un pitcher que me parece No tiene todavía Los 30 años Está cercano 28 Tiene 29 Pero no tiene 30 Pelotero O un lanzador joven Fuerte Pero plagado Prácticamente De lesiones De lesiones Y que lo deja Fuera del resto De la temporada Y lo que vos decís Es cierto Los Yankees Puedes decir Bueno Ya mucho Se lesiona Se lesiona Constantemente No trabaja Lo que Nosotros queremos Sacarle a ese brazo Así es No nos ha dado Realmente lo que queremos Y Es peligroso Porque Él venía Si no me equivoco Este era el último año Ya de contrato Exactamente Necesitaba una buena actuación Para buscar un nuevo contrato Con los Yankees Y lesionados No se lo van a ofrecer Ni los Yankees Ni nadie Van a evaluarlo Me imagino Como quedó Para ver si le dan Un contrato De ligas menores Con invitación A la sprint Es lo más Que podría Optarlo A esa lástima Por ahí muchachos Y ya nos quedamos En grandes ligas Y con tres posibilidades En triple A Erasmo Carlos Rodríguez Y Munguía Así es Que La más cercana Bueno y Munguía Tiene chances Porque en realidad Él hizo Un tremendo sprint training Ha arrancado lento Un poco en triple A Y el mismo Erasmo Yo creo que El más cercano De los tres Es Erasmo Los equipos De grandes ligas Aun cuando El hombre No le haya ido Tan bien Ellos necesitan Lanzadores Veteranos Polivalentes Que puedan abrir Un juego Que puedan relevar Largo O puedan relevar Corto Ya cerrador No Y Erasmo Por eso Todavía sobreviven Con los Tampa Bay Porque necesitan Ese tipo de lanzadores Tres malas Dos buenas El conteo Para El bateador Tirándole Pero este es Al segundo Strike entonces Y Fawel también Pero la terminó Pellizcando Estaba con conteo De tres y dos Fíjate que en el Ponche anterior Que excelente La técnica Del primera base De los tanto Zapata Como tiene que ser Señalarle Fuera Al catcher Para que le tire Donde está él Y no en la línea Del corredor Se sale muy bien Él se abre Tiene piernas largas Y ahí se la tira Estrada Este lo digo Lo recalco Que lo deberían De hacer Todos los Primeras bases Pero muchos No lo hacen Y al final Con ese K-23 Se convierte En un golpe Del receptor Queriendo tirar A primera Y se la mete Y se la mete En el cuerpo Al corredor Aquí está batiendo Marbel Olivas Tiene golpe Tiene sencillo Ponteo máximo Lanzando Ángel Obando Por el equipo De los dentos Ya vienes Al plato De velocidad Del batazo Es un bombito Encima de segunda La bola que pica De imparable Hacia el jardín derecho Hay cañonazo Para Marbel Olivas Es el segundo Imparable Del partido Y el cuarto De la serie Ha estado aprendido Choca muy bien La pelota A pesar de los años Ya un hombre mayor De más de 30 años La calidad Para chocar La pelota De Olivas Está intacta Así que hay corredores Primeras Después de dos outs Ya vener González Buena temporada Para vener 3-47 Batea Se ha visto Mal Si vos ves El swing De él Es un swing Bastante abierto Un swing Grande No es un swing Fino Como el de Olivas Y por eso Él ha tenido dificultades Para chocar la pelota Porque los lanzadores Que se han enfrentado Son lanzadores De mucha velocidad Ahora estamos hablando De alguien que tiene 25 lids En la temporada Que ha producido Cameras Ha estado bien Pero parece Que este picheo De velocidad Le hace Porque si vos ves Él no suelta Las manos Para hacer el swing Y es un poco Tieso En ese sentido Y Llega tarde Su swing Con respecto A la pelota Tres malas No hay buenas A punto de perderlo Acá en el obando A vener González Recorre Nicaragua En tu serpento Visita la página web Motoserpento.com Pidiéndole afuera Rafael Estrada Malo a la cuarta No le puso nada 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 Cercano A la zona De trae Y aquí hay boleto El número 3 Pasa por bola Número 3 Que regala Ángelo Bando En el partido Y ahora viene El hombre Que empujó Las dos carreras Y eso lo sabe Gustavo Martínez Walter Exactamente Le dice No te descuides Hay dos Tienes que meter El brazo Y Entra El El Coch de picheo Nos están diciendo Aquí de que Es una distensión En el antebrazo No es tomillón Entonces No No es tomillón No es que nadie Ha dicho que es tomillón No por eso yo Es que nos está diciendo Aquí un fanático Vos dijiste Muy bien Que va a ser una operación En el antebrazo Y dijimos que el tiempo De recuperación Es de 10 a 12 meses Pero no una tomillón La tomillón Es el tendón Es distinto Que te lo quitan de un brazo Y te lo ponen en el otro Entonces Pero al fin y al cabo El hombre está fuera De circulación Con respecto a Munguía Yo Vaticiné En mi círculo Que él no iba a quedar Porque todavía Él hizo un excelente Spring Training Ya abrió ojo Pero hay dos Jardineros Que todavía están Un poco más avanzados Prueba de eso Fue que Luis Matos Al segundo día De la temporada Se leccionó Y no subieron a Munguía Subieron a uno De triple A Y a Munguía Lo subieron De la doble A A la triple A Así es Por aquí está bateando Raylet Olivas Tiene un imparable Dos turnos El sencillo Lo conectó En el episodio Número uno Productor De las únicas Dos carreras De los callineros Que amenazan En la baja De la quinta entrada Ante el derecho Ángel Obando Tirándole Abaricando El abriso Olivas Al segundo Strike Dale a tu hijo Ventajas para su futuro Aprendiendo inglés En la One Estará asegurando Su éxito Correos de Nicaragua Con la tarifa Más baja del país El batazo Es lento El machucón Cae bien Obando Toma la pelota Con una facilidad Tranquila Mete el tiro Hacia el primer Y lo ponen Out A Raylet Olivas Se va amigos El quinto Episodio completo La ventaja Siempre para los tantos Tres carreras Por dos Ya regresamos ¡Gracias! 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 Bueno, falló Olivas Por segunda vez Carlos Con la carrera Del empate En posición anotadora Luego que en el El mismo Olivas En el primer inning Bueno, ahí está el trabajo De Alexis Hernández Veinte bateadores Enfrentados Siete hit permitidos No le conectaron Ni doble Ni triple Un cuadrangular Cuatro entradas Y dos tercios Tres carreras Permitidas Las tres fueron limpias Un ponche Y tres bases Por bolas Para Alexis Hernández Entonces decíamos Que Olivas Ha tenido tres turnos Con gente en base Con un hit Trajo las dos primeras Y no ha podido El quinto bate de Madrid Traer O producir En los siguientes dos entradas Y todavía Continúa Tres carreras Por dos Bueno, vamos al sexto episodio Batea en los tantos Lo hace por medio De José David Rayo Que está conectando Un batazo Lento Pierde la bola La segunda base Atacando Y es un error Acá en Fildeo Sobre batazo Lento Cómodo Prácticamente No pudo Joshua González Que es la segunda base Del equipo De Madrid Exceso de confianza Exacto Carlos El problema de él es Que él cree que la va a agarrar fácil Y le espera Pero al final Cambia de decisión Y la quiere cucharear No hombre El batazo El batazo es con la suficiente fuerza Para hacer a un corredor lento Él tiene que pensar Antes que llegue el batazo De pitcher De pitcher A segunda Avanzó entonces al intermedio José David Rayo Se pone ya en posición anotadora Para buscar esa cuarta Carrerita Que le daría más tranquilidad Al pichón de los tantos En el cierre del partido Así es Ya tienes más confianza Y con un bullpen Descansado Optar a la barrida El día de hoy 5 a 0 Le ganó Los tiburones El segundo juego A Río San Juan Para un hit Cairo Murillo En un juego completo El primero Quedó 9 a 1 Y este 5 a 0 Dominio absoluto Prácticamente De los tiburones Esa es una serie Que me parece Va a ser barrida Para el equipo granadino Lanzando Cristian Altamirano El pitcher derecho Adentro de velocidad Con la mala Recargate de energía Saludable Con vital fuerte Bebible Reforzado con L Carnitina Que transforma la grasa En energía Y está llena de vitaminas Y minerales Y Tomás Sucrol Bebible Concentrado con Neurotropas Del complejo B Y liberato De los 3 Una ampolla a la vez Altamirano Lanzando Le pira El bateador Está a combate Quebrado Me parece Elevando En el infil A manos De la tercera base Para el out Número 2 Un out carísimo 82 dólares Costó ese out Sí 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 De bate quebrado Si es un maruchi Eso es Bate quebrado Ahí Y lo lleva El cargabate Del conjunto De los tantos Hay 2 out Se mantiene José David Rayo Corriendo en la intermedia Y aquí el peligro Persiste Viene Alegría Tiene un imparable En 3 turnos Alegría Correcto el sencillo En el inning Número 3 Terminó Anotando carrera ¿Qué hacer ahí? Le das las 4 Para buscar a un cualquier base Pero luego viene un hombre Peligrosísimo también Así que Coger tu veneno Sí Pero Entre Alegría Y es Felipe Aguilar El que está en el círculo de espera Yo pensé que seguía Omar Mendoza Igual Mira El chaval Ha hecho su trabajo Este es un buen bateador El que está en el círculo de espera Pero Pero no es Omar Mendoza No es Omar Mendoza Exactamente Estamos claro Yo creo que le hubieran optado Por darle las 4 Felipe Aguilar Es el que había estado Siendo el center fielder Titular Y Y lo hay Siga de suplente Aguilar Que es un Siempre lo he mencionado Uno de los peloteros jóvenes Del equipo de los Dantos De buen talento Fieldeando Corriendo Y bateando Porque lo hace para tacto O sea para contacto Bateador Creo que todavía No lo terminan de conocer Los equipos Uno porque le da seguimiento A los Dantos Y es un bateador Si vos te fijás Walter Felipe Aguilar De contacto De contacto Y hace la banda contraria La mayoría De sus imparables Exactamente Entonces todavía El resto de equipos No conoce De esa virtud De empujar la pelota En este caso Felipe Aguilar Ya se va a reanudar Nuevamente el desafío Tomándose el tiempo Necesario Aquí Alegría Y también el lanzador Cristian Y es que hasta el señor Había pedido tiempo Todo el mundo Pidió tiempo Si hombre El batazo De alegría De faul Por la parte izquierda Se está equivocando Creo yo Sander Cruz Ya le hubiese pasado Lo mejor en apuestas deportivas Dorado Bet Registrate gratis En www.doradobet.com Y en Atreel TV Revista informativa Del sector eléctrico Ahí vamos a observar Como Se monta Sobre ese picheo Alegría Y la línea Que pasó de faula Escasos metros De ser un buen Un buen batazo Sexto Estamos en Somoto Estamos en el estadio Santiago En Madrid Enterrado Bien ahí Juan Lobo Gente que ha sido Una tarde Es cierto Lo que vos dijiste Hace unos minutos Cuando venimos Estaba haciendo calor Yo ahora ya Me siento fresquecito Ayuda Lógicamente El abanico Pero Está corriendo Un poquito Más de viento Claro Claro que sí Y el sol No sé Walter Como que no está Tan picante También Parece Pierde la bola Lobo Picheo descontrolado Y se va Hacia tercera José David Rayo Por supuesto Que tiene que ser Un white pitch Picheo descontrolado Y se dio el avance ¿No? De Alegría Y ahora se completa El boleto El boleto Para Benjamín Alegría Y van a fajarse Con Felipe Aguilar Aguilar viene a batear En este sexto inning Aguilar batea A 304 De promedio Tiene 14 Imparables Tiene un par de producidas En 46 visitas Cuando viene Sander El manager del equipo Cayoneros Aparentemente va a ser todo Para el terminado Veremos si le pide la pelota Y creo que sí Va a ser todo Porque ya viene Viene el nuevo lanzador Y al final Le terminó dando La base por bola A ver Pero le va a quitar La pelota o no Porque viene Ya se detiene ahora El relevista Si lo van a traer o no Pero quien tiene Que apurar eso Es el Es el umpire Si lo vas a llevar o no Si no que llegas Y el otro Está en medio camino Si es que se dilató Un mundo prácticamente Sander para Retirar al lanzador Vamos a hacer Un pequeño corte entonces Y ya regresamos Acá al estadio Santiago En Somoto Gracias 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 De carrera Cinco son limpias Andrés Ponchi Y seis Pases por bola Nueve hits Un honrón Un triple Y un doble Para Marlon Pérez Bueno Marlon Pérez Entonces el zurdo Tiene Omar ahora Y Omar que va Con un Corredor emergente Me supongo Ya entrega El carnet El carnet Al juez principal O A ver Es respuesta Con un bateador Derecho Porque venía Felipe Aguilar Como viene Como viene un lanzador Surto Y Aguilar Es surto Entonces Omar Lo cambia Y trae un bateador Derecho Sí, sí, sí Tienes razón Me estaba fijando En Omar Mendoza O sea Ya te iba a decir Pero antes Va a quitar a Omar A Mendoza Bien entonces El cambio Se va Felipe Aguilar Vladimir Alegría El hermano menor De Benjamín Vladimir Alegría Entonces como emergente Tiene Dos imparables En cinco turnos Batea para 400 En la temporada El menor De los Alegría Tirándole Con fortaleza Abanicando la brisa Alegría El hermano mayor Kenny Alegría Un saludo Porque siempre está pendiente De las transmisiones Kenny Alegría Con el Boer Y luego creo que estuvo En Dinotega En Dinotega Pero me parece que estuvo Aquí en Madrid También Ya en sus últimas temporadas Kenny Alegría Enterrado El picheo Bien Juan Lobo Benjamín Pues que ha jugado Toda su carrera Con los Dantos Y en la profesional Con los Leones Y ahora El nuevo De la camada En los Alegría Vladimir Debutando con Los Dantos Y veremos Que tal le va En su carrera A este joven Pelotero Unido en el conteo Sexto Yirin Los Dantos Buncan Esa cuarta carrera Que está circulando En la almohadilla De tercera Alto el picheo O la mala Apuestas en línea Solo en Nicabet De zona Faragos Multicentro Las Américas Y Faragos Carretera Masaya Laboratorios Ramos Escalidad Nicaragüense Por gracias De Dios Estamos con El Béisbol Del Pomares A través de Viva Nicaragua Canal 13 De velocidad Le gusta Al juez principal Le canta En el strike Strike de calidad Strike perfecto Esta tarde Trabajando Con Walter Jiménez Estaremos Con Walter También Mañana En León En el estadio Héroes Y Mártires De septiembre Mientras El doctor Carlos Reyes Serviento Y Sergio Álvarez Estarán Esta tarde En el estadio Soberanía Se iba A alegría Y se estafó Impunemente La almohadilla De segunda Walter Es que A él lo atrapan El primera base Le tiene que echar Un vistazo Al corredor De tercera El corredor No se va a venir Si él tiene La bola en la mano Entonces Tiene que tirar A segunda Y quien tiene Que encargarse De ver Si se viene A Jog Y tirar Es el Chorettoque Pero ni tiró A segunda Ni tiró A tercera Y el corredor Como vos decís Se fue Impunemente Hace la segunda base En tercer y segunda Los corredores El conteo Es máximo Tres malas Dos buenas Lanzando el zurdo Marlon Pérez Bateando Vladimir Alegría El batazo Es corto La bola pica El tiro Hacia primera Oye Llega a la inicial Se acredita El imparable Vladimir Terminó anotando Terminó anotando Carrera En las piernas De rayo Ahora el error Se convierte En carrera Y Benjamín Se queda en tercera Pero esa jugada Fue apretada En la inicial Este muchacho Ray Fielder Del equipo De Madrid Ha demostrado Un tremendo brazo En el doble juego Primer lugar Segundo lugar Una jugada apretada Porque le está jugando Corto Pero lo que vos decís Es la clave El error mental Del primera base Si está atrapado Carlos Él no puede Quedarse con la bola En la mano Y el corredor Llegará a segunda Si se va a venir El dejón Hace agua en segunda Y no anota Pero ni atrapó Al de segunda Ni atrapó Al de tercera Quedó todo el mundo quieto Y el menor De las alegrías Le responde a Omar Con el imparable Que pone más arriba Lo tanto Y sigue El rancho ardiendo Porque viene Omar Mendoza Con corredores En las esquinas A pesar de los dos Aos en este Sexto Y en su parte alta No tenemos La repetición Aquí está Aquí está ya La repetición Bueno primero De cómo Cómo se fue Él tiene que tirar A segunda Y aquí está La repetición De la jugada Primera Carlos Mira ahí está El batazo Es corto Y él tiene Un buen brazo Si Se le pegó Un poco La pelota Si no era Oye Es que En primera instancia Por eso te digo Me llamó la atención Entró la pelota Primero Que me parece Que la pelota Entró primero Antes que pise Y el pie De Vladimir Alegría No ha pensado Es a ocar Es a o Bueno esa ventaja La tenemos nosotros Porque tenemos La magia De la repetición En una jugada Como esa Walter Jiménez Demasiado apretada Es muy difícil Así es Ahí vamos a ver Otro ángulo Excelente Esa repetición Entró Y él no ha terminado De pisar Pasas llenas A batear William Rayo Por el equipo De los Dantos Rayo tiene Imparable En el episodio Número 3 Tiene base Por gol En el quinto inning Y falló De chora Primera En el inning Número 1 Si ahí está Más claro Que el agua La pelota En el guante Y el pie izquierdo De Vladimir En el aire Jugada cerrada Lógicamente En ese tipo En ese tipo De situaciones De jugadas Tan apretadas Es complicado Para los jueces Él no tiene La velocidad Lenta Con los enfoques Que tienen Nuestra cámara Y él tiene Que cantar algo El batazo Es profundo Por el bosque Derecho Largo En zona Foul Por los 3.18 Del muro Allá del bosque Derecho Hasta ahí La llevó William Rayo Asustando A Marlon Pérez Y asustando A los fanáticos Del equipo De los cañoneros De Madrid Saludos Saludos Para Carlos Moya Una bola De traje En pueblo Nuevo Si no me equivoco Carlos Moya Bueno Si está Como dice Él Estamos cerca Batazo Extraviado Entre chora Y tercera La bola Que va De gita Hacia el jardín Izquierdo Detienen Al corredor Que iba Doblando De segunda Hacia tercera Pero lo está anotando Vladimir O Benjamín Alegría La carrera Número 5 Para los Dantos Ya con esto Se abrió el inning Se abrió el juego Y ya tres carreras Ya creo que pesan mucho Lástima Porque Alexis Hernández Había hecho Una buena labor Pero Ese error mental Del primera base De quedarse Con la pelota En la mano Con la pelota En la mano La está pagando Carísimo Madrid Y Se pudo haber ido Este inning Con un 3 a 2 Ya 5 a 2 A pesar que hay 2 a 2 Pues el rango Sigue ardiendo Porque están los buenos Bateadores Y están las bases llenas Play Ya batear Aldo Espinosa 279 Bate Aldo En la campaña Tiene par de imparables En este encuentro Pierde la bola Lobo Y se viene Vladimir Con la sexta Carrera Para el equipo De los Dantos Ahí Wild pitch Anotó Vladimir Y ahora si Han sacado Aquí prácticamente De juego Al equipo De los Cañoneros Así es Un juego Que estaba peleado Hasta la apertura Del sector Y pues Se desmoronó El relevo Y la defensa Al equipo De Madrid Enterrado El pitcheo De Marlon Pérez El juego Está a 6 Carreras por 2 Ya poniéndose Prácticamente De una sola cara El partido Línea De Espirosa En zona Foul Por la parte Izquierda Pues puede ganarte Una de las 5 motos Compra tu chip Claro Y activa tu superpack Desde 110 Córdoba Zamas Y si sos cliente Claro Recarga desde 110 Córdoba Zamas Claro que sí En tercera Y segunda Los corredores Tirándole Espirosa Al segundo Strike Y ahí Unos cuantos Aficionados Que ya Pues Creen que no Habrá reacción De sus cañoneros Y ya se están retirando Y están Empezando a retirarse Del estadio El batazo De Foul Por la parte Derecha Así que Saludos Para el amigo Carlos Moya Que está en sintonía Moya Vive en Pueblo Nuevo Y si por ahí Vamos a pasar Está relativamente Cerca Pueblo Nuevo De Somoto Por el short Toma bien El parador En corto El tiro bajito Levanta El inicialista Y se completa El out Fallando El dos Espinosa Ruta 6-3 Sin embargo Aquí los tantos Rally de 3 carreras Y están ganando Ahora 6 carreras Por 2 Al equipo De Madrid Ya regresamos Az barno Un plato No 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 Ityano Dios No Natur Gracias. 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 La parte baja de la sexta entrada, luego de ese inning horrible, por parte de sus relevistas y parte de la defensiva, que le abrieron la puerta al equipo de los Dantos, quien aprovechó al máximo y con tres carreras ya tiene una ventaja de cuatro, Carlos. Faltando solamente dos entradas, pues se ve imposible, ¿no? Es beibol, ellos tienen bate, pero sí difícil tomando en cuenta que Obando ha estado bien y ahí buen relevo del equipo de los Dantos. Ahora que hay golpe, abriendo tanda para el equipo de los Cayoneros, golpe a Santeliz. Ya hay corredor en la inicial por el equipo de los Cayoneros. Ahí observaron ustedes, ¿no? En la reiteración del golpe a Santeliz. Y viene a Omar caminando lentamente con carnet en mano. Aparentemente aquí se van a llevar ya a Ángel Obando en este sexto inning. Entra Omar y sí, efectivamente va a retirar a Obando de la lomita. Vamos a tener un nuevo lanzador por parte del equipo capitalino. Veremos de quién se trata. Y nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Y ya regresamos acá a Somoto. Gracias. 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 Bueno, entró Omar con una grúa. ya considera suficiente el trabajo de Ángelo Bando que trabajó cinco entradas ya opta la victoria y el primer matador del sexto inning Einer Castro es el nuevo lanzador en cinco juegos, cero victorias, una derrota un juego salvado, cinco doble cero de efectividad en siete entradas cinco carreras, todas limpias nueve ponches dos bases por bola, ocho si permitido no le conectan ni doble, ni triple y permite un cuadrangular Einer Castro, el nuevo lanzador del equipo de los Dantos zurdo, ya con esto se retira Ángelo Bando puede ganar, no puede perder podría incluso salir sin decisión si el equipo de Madrid empatara el partido, pero en línea general le cumple, con cinco entradas y dos carreras a Omar Cisnero Bueno, el zurdo Einer Castro entonces el nuevo lanzador por parte de los Dantos y el cambio de pitcher es patrocinado por Enatrel TV información actualizada de noticias de los sectores eléctricos y telecomunicaciones síganos en Facebook Castro Einer, otro de los lanzadores jóvenes que en su momento fue abridor estuvo en la rotación como cuarto abridor como cuarto abridor el año pasado fíjate que no hemos visto a Cristófero Osorio también un grandote joven también abridor de en su momento del equipo de los Dantos bateando Juan Lobo por el equipo de Madrid Kevin Ramírez todavía está ahí Kevin Ramírez es de los principales brazos que tiene y Bucardo es el rematador es el cerrador es que Ramírez es el Kevin Ramírez es el preparador el preparador de Bucardo ahora te digo la rotación que tienen los Dantos por eso es muy difícil ver o que le den oportunidades a jóvenes como Osorio sí, porque hay cuatro abridores cuatro abridores establecidos imagínate que el cuarto abridor de los Dantos es Milton Quintana sí, y Claudio Hernández es el tercero así es Castro está lanzando por el equipo de los Dantos el juego está a seis carreras por dos le tira Lobo el batazo que se mete de hit entreción y tercera y aquí el conjunto de los cañoneros tiene corredores en primera y segunda sin out en la baja de la sexta entrada el trabajo Walter de Ángel Obando esta tarde ante el equipo de Madrid se enfrentó a 18 bateadores cinco hit permitidos no le conectaron doble, triple, ni cuadrangular en cinco entradas permitió dos carreras las cuales fueron limpias ponchó a cuatro y otorgó tres bases por bola creo que debieron mandar un corredor emergente por el muchacho que pegó el hit porque anda lastimado de su brazo es su catcher y todavía le quedan dos partidos Carlos exactamente y a batear Mairena esta es la segunda base del equipo cañoneros de Madrid aquí no hay out en el cierre del sexto salió de partido Ángel Obando está el zurdo de Inder Castro le canta en el strike strike perfecto strike de calidad al bateador José Mairena tiene ponche tiene imparable en el inning número cuatro esperando turno Roger Morales en la tanda baja en acción en estos momentos por parte del equipo de Madrid esa podría ser la ventaja para Castro que es un poquito más de experiencia pero está con problemas también en el descontrol el pitcher zurdo joven del equipo capitalino incluso parecía que le había rosado el uniforme el lanzamiento pero el empañero dice que no dos malas una buena el corteo para José Mairena cierre del sexto play se prepara el zurdo Einer Castro ya viene hacia el plato le tira el bateador está conectando un foul por la parte izquierda hoy va a estar alegre acá Somoto creo que está la elección la elección de la reina del verano reina del verano ahí vi ahorita unos cuantos videos de unos colegas también los muchachos del canal 6 por cierto va a esa transmisión en directo para los que quieran ver a la reina del verano el batazo guante de revés pierde la bola en el short ya no tiene tiempo de sacar absolutamente a nadie y están dándole imparables al batazo de mairena ha tenido problemas el día de hoy en esos batazos de guante de revés alegría bueno te voy a decir algo este walter siento me parece que ha bajado un poquito 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 su nivel a la defensiva Benjamín Alegría como bateador sigue muy bien pero su cobertura no es la de antes desde el clásico lo mire yo batazos que eran que le podía haber llegado controlado incluso el día de hoy pues hemos visto tres batazos a su izquierda lo salvó uno el mal corre del corredor ahora en el primer juego que lo hicieron ahora en tercera pero este batazo él lo agarra de una y por lo menos fuerza el segundo Roger Morales es el hombre en el cajón de bateo hay bases llenas y jajos por el equipo de Madrid este es un buen episodio para los cañoneros de al menos recortar un poquito acercarse del marcador están perdiendo por cuatro el batazo es lento lo tiene que atacar Benjamín a segundo un out de vuelta primera ya no hay tiempo no hubo tiro no hubo tiro anotó Santeliz al que pusieron out fue a Josué Maire en el intermedia un batazo muy lento tuvo que atacarlo hacia adelante y el pivot ya no lo quiso hacer hacia la primera Aldo Espinosa porque sabía que el corredor es un corredor rápido y podría comprometer el tiro y ya la carrera de tercera al notar ya es un 6 a 4 ya el juego ya se pone un poquito más más feíto para el equipo de los dantes seis carreras por tres se mueve la pizarra siempre en ventaja para el equipo de los tantos y el hombre de turno al bate es Rudis Rodríguez tiene de 2-0 tiene una base por bola base robada y tiene carrera anotada en el número uno amenaza el equipo de los cañoneros de Navaja de la sexta entrada del zurdo Iner Castro opa que mal despedir ese lanzamiento lanzamiento que rompió todo el plato una bola detrás un y uno el conteo poniéndose de acuerdo con su receptor el zurdo Keiner Castro batiendo Rudis Rodríguez se va al asalto de segunda va el tiro un poco abierto le costó ahí al intermediario Vladimir Spinoza y hay robo de base el tiro es malo el tiro es corto muy bien Aldo porque si esa pelota cruza anota el de tercer y el corredor se va hasta el tercer costal bien por Aldo Spinoza y están las dos carreras que pondrían en punto de hack al equipo de Madrid y el que está en segunda es no me parece que ya es Vladimir Alegría es Vladimir ah si es Vladimir Vladimir Alegría dupla Alegría entonces la llave la llave de doble play y observamos a un pitcher derecho ya soltando el brazo del bullpen de los cañaneros la busca Estrada y se queda con la pelota para el lado número dos va y entonces Rodríguez hay dos out y González vendrá a batear por el equipo de casa el equipo de Madrid es el hombre de turno al bat con claro con tu super pack con todo de claro podrías ganar una de las cinco motos recargadas de 110 cordobas a más claro que sí aquí un imparable de este muchacho González y prácticamente estaría metiendo en el partido al equipo de los cañaneros González está batiendo tirándole con fortaleza abanicando la brisa estamos amigos en el estadio Santiago de Somoto una tarde beisbolera por supuesto arrancamos en la mañana y ahora está encaminándose la tarde te decía Walter Jiménez que si te quieres quedar en Somoto está la elección entonces de la reina del verano para que te quedes disfrutando a partir de las cinco de la tarde tengo entendido bajito el picheo o la mala va a estar un grupo caraseño viste amenazando vía libre ahí vi los videos ahorita que andan por las calles de la ciudad promocionando el evento vilarmónico y toda la cosa adentro el picheo demasiado adentro casi lo golpean y ahí están las damas por supuesto las muchachas que vienen a disfrutar del béisbol hoy fue promoción por parte de la alcaldía de Somoto hoy las damas no pagaron su entrada y los niños menores de 12 años le canta en el strike 3 y 2 el conteo las damas las damitas las muchachas hoy entraban gratis todas así es a disfrutar del béisbol acá en el estadio Santiago el batazo que va a picar con el jardín izquierdo viene entrando una van a mandar al corredor hacia el plato y está notando la carrera número 5 para el equipo de los cañoneros responde acá González con el imparable hacia el bosque izquierdo y el juego se ha puesto 6 carreras por 5 Walter ya se apretó la cosa y la carrera del empate está en primera que hubiese pasado Carlos Palacio si el primera base ha ceado al corredor de los Dantos estuviéramos 5 por 5 el hubiera no existe pero fue ese juego nuevo lo importante para los cañoneros es que no bajan los brazos siguen apretando y como vos lo decías el primer juego hasta el cuarto vino y iba bien un juego parejo y este va 6 por 5 así es que los cañoneros le han puesto difíciles las cosas al equipo de los Dantos bueno tanto así que viene Omar Cisneros con carrera en mano se va a llevar al sur de Ider Castro y creo que tiene que venir ya con el picheo fuerte así es Ramírez y Jorge Bucardo así es cuando veíamos la reiteración del batazo de González y las carreras y que bonito el niño que pega el hit con que amor a su equipo lo celebra así es bueno vamos a hacer entonces amigos el corte y ya retornamos vamos a hacer gracias bueno Carlos Palacio lo pidió y ahí está Cristófer Osorio y cuando vemos la repetición miren al muchacho como celebre el imparable es lo bonito del béisbol que los jóvenes vayan surgiendo se vayan desinhibiendo que vayan creciendo y que vayan madurando para tener mejores resultados en este deporte así que se fue Einer Castro que no tuvo buena actuación como relevista y viene Cristófer Osorio el número 44 un lanzador joven Carlos pero con una gran fortaleza y grande y lo recibe el mejor bateador del equipo de Madrid Marbel Olivas bueno Osorio entonces el nuevo lanzador por parte del equipo de los Dantos presiona a los cañoneros el que está en el cajón de bateo es Marbel Olivas el veterano pelotero pero de lo mejorcito que ha mostrado esta franquicia a lo largo de los años en la pelota de primera división en los torneos Germán Pumares Ordoñez Osorio lanzando el juego está a seis carreras por cinco hay corredor en primera y dos se juega la baja de la sexta entrada sufriendo los Dantos en este juego número dos el batazo por el bosque derecho lo busca el patrullero debajo de la pelota y se queda con ella Derek Loaiziga para el lado número tres falla Marbel Olivas pero aquí se acercaron con rally de tres carreras el equipo de los cañoneros ahora están perdiendo seis carreras por cinco ya regresamos gracias Gracias. Gracias. De tres carreras del equipo de Madrid y ya se acercaron, incluso ya Madrid está bateando más que el equipo de los tantos, lleva diez y conectado, y el equipo de los tantos lleva seis, pero todavía por una carrera el equipo de los tantos está ganando. Se puso interesante el partido al final, los errores de Madrid la está pagando caro, una o dos carreras de los tantos no debieron de haber entrado y Madrid estuviese ganando el partido, Carlos, y vendría a buscar tres aos para la victoria, pero bueno, también los errores son parte del juego, la defensa es un fundamento del béisbol, que si no lo hace bien, pues te castiga, y el juego continúa seis carreras por cinco. Bueno, vamos al séptimo episodio, vienen los tantos, todavía lo están ganando por la mínima, ahora seis carreras por cinco, Rafael Estrada, José David, Radio y Jonathan Zapata, los tres de la tanda, sexto, séptimo y octavo en el orden al VAT para el equipo de la maquinaria roja. El nuevo lanzador, Karcher, derecho, ahora por el equipo de los cañoneros de Madrid. Estrada está batiendo. Vázquez, es el apellido Vázquez. Número cincuenta y nueve en su espalda para el nuevo relevista, entonces, del equipo de Madrid, el VATASO es derrodado por segunda, le da buen bound a González, el tiro hacia primera, y lo ponen a otra Rafael Estrada, Freddy Vázquez. Freddy Vázquez, en cuatro partidos no tiene victoria, una derrota, doce doble cero de efectividad sin juego salvado. En cuatro entradas y dos tercios, nueve carreras, ocho limpias, cuatro ponches, cuatro bases por bola, diez hit ha permitido, cuatro dobles, un triple, y todavía no le pegan cuadrangulares. Bueno, ha sido castigado, sí, Freddy Vázquez en su trabajo anteriores. Con esa efectividad como que no es lo más idóneo a venir a preservar una ventaja de uno, pero el béisbol es así, lo miro que tira fuerte, y ya sacó el primer ajo. Así es, el faul por la parte derecha. Salud para tu corazón, cuídalo a diario, cuídalo a diario tomando cardiovital, que reduce tus niveles de colesterol, y triglicéridos naturalmente con omega 3, ajo y vitamina E. Rayo es el hombre de turno al VAT, tiene de 3-0 Rayo. En el encuentro falló en el inning número 2, en batazo para doble play, en el cuarto episodio de Shona Primera, y se envasó por honor de la segunda base del quinto inning. José David Rayo, le tira, está conectando por el jardín central, unos cuantos pasos hacia atrás, mete el guante y captura el patrullero para el lado número 2. Rápidamente Freddy Vázquez, consigue retirar a los dos primeros bateadores del equipo de los Dantos en este séptimo inning. No te dejes engañar, garantiza que el producto es 100% cuero, utilizando Chontal. Si que no te engañes, utiliza producto Chontal 100% cuero. Zapata está batiendo, dos aos, las bases están limpias. Tomás Ferrodol Max, rápido ibuprofeno en cápsulas, el que ataca hasta el Max fuerte dolor de cabeza, una. Y el dolor se fuma, el batazo de Zapata de Faul por la parte izquierda. Mañana estaremos en León a las 3 y 30 de la tarde, en el Héroes y Mártires de septiembre. Lógicamente estaremos un poquito más temprano en la ciudad metropolitana. Nos vamos a la 1 de la tarde, pensamos salir de la ciudad capital. De pesca. De pesca, vamos a ir a pescar a León. Así que vamos a irnos con tiembos, por supuesto. Stray, le cantan al bateador, Stray perfecto, Stray de calidad. A pesar, Carlos, de la efectividad alta y las pocas entradas que tenía, lo mismo que Calentano que tiraba fuerte y efectivamente tiene una recta con que se le mueve y le camina. A este Freddy Vázquez, el relevista. Dos malas, dos buenas, el conteo para Jonathan Zapata. Se prepara el derecho, el batazo de Zapata de Faul por la parte izquierda. En el Estadio Santiago, acá en Somoto. Que, bueno, yo no sé honestamente si estarán funcionando las luminarias, las torres, porque hace rato que no juegan de noche aquí. Hace rato, porque generalmente los partidos de los cañoneros, bueno, ahí están, gracias a los muchachos también de la unidad móvil que nos están enfocando las torres del Estadio de Somoto. Y sí, están 100% funcionando. Están 100% funcionando. Lo que pasa es que los partidos aquí, la mayoría los juegan a las 10 de la mañana. No hay juego. Por la lejanía con el resto del Pacífico. El batazo por el bosque izquierdo siempre suena Faul, no pudo llegar el patrullero. Fíjate que con quién puede jugar nocturno aquí, solo con Nueva Segovia. Con los norteños, con Estelí, con Matagalpa, con Ginoteca y Nueva Segovia. Hasta ahí, paremos de contar, es cierto, tenés razón. Con su vecino, que es el equipo de Nueva Segovia. Este lío que no está tan largo. Este lío está tan largo. Matagalpa y Ginoteca. Matagalpa y Ginoteca, exactamente. Tenés razón, porque generalmente aquí juegan a las 10 de la mañana. Pero si están funcionando las torres, aquí de noche debe ser bonito. Ah, claro. Este pueblo es bastante bonito. Sí, sí. Mira que hoy, en la mañana de un sábado, había bastante público. Y te imaginas ya con un clima más agradable. Este juego... Es excelente grama. Los dentos aquí jugando a las 5 o 6 de la tarde. Ah, es a reventar. Sería atractivo. Línea por el bosque izquierdo. La bola da de un baú al pie de la barda o del muro del jardín izquierdo. Y un sencillo largo acá para Jonathan Zapata. Así es. Decíamos que este muchacho Vázquez tira fuerte. Pero él se metió debajo en el conteo. Zapata mira que no tira curva. Se planta a esperar la recta. Con 3 y 2, no tiene para dónde más ir. Tiene que venir por ahí. Con su recta rápida. Zapata se monta sobre ella. Estira los brazos y la mete casi de aire. En la barda. Aún bajo. Pero el muy buen recorte del Defender evita que él lo convierta en doble. Pero la conexión fue fuertísima. Porque se quedó sin espacio. Freddy Vázquez para... Para buscar cómo... Dominar a Zapata con él en la recta. Sí, el buen recorte. Que va a ser referencia de Santelín. Me parece que el jardinero izquierdo del equipo de los cañoneros. Porque era un batazo para convertirlo en... En doble. En un doble como mínimo. Pero le ayudó. Él jugó muy bien el rebote. Ya lo conoce. Que juega la mayoría de sus partidos en este estadio. Y ojalá pues en las próximas series. Con los vecinos norteños, como vos decís. Tengan la posibilidad de jugar de tarde. Comenzar a las tres y media. Sí, hombre. Yo te aseguro que vendría una buena asistencia de fanáticos a esa hora. Sí, porque si vemos ahorita. Las gradas por el lado de primera. La gente está replegada hasta arriba. Porque el sol ahí es inclemento. Sí, ahí pega fuerte. Sí, tal vez ahí no hacen una toma a los muchachos. Ahí está. Entonces la gente está arriba porque pega fuerte. Te imaginas a las cinco de la tarde y el sabroso. Correcto, pero ahora... Bueno, por tercera pierde la bola. Lo impacta al tercera base del equipo de los cañoneros. Y aquí hay error en fildeo. Sobre batazo de Derek Loaiziga. Error para la tercera base. Ahí vemos, Carlos, una de las explicaciones. De por qué Vázquez, aún tirando fuerte, tiene una efectividad tan alta. No tiene otro lanzamiento. No lo hemos visto hacer un lanzamiento de rompimiento. Entonces los bateadores rápidamente se acomodan a la recta rápida. Y el doble fue un batazo bien bateado, bien conectado. Y este batazo llevaba también. Y ahora aquí va a enfrentar a un bateador. Y ahora vienen los peces gordos. Como alegría que batea a 417, tiene 35 imparables, tiene par de vuelas cerca. Los muchachos mostraban la imagen de la parte derecha, donde pega fuertemente el sol, pero tal vez nos regala la toma de la gente que está en la parte izquierda, que ahí está prácticamente lleno. ¿Por qué? Porque hay sombra. Correcto. Ahí está la sombra del trato de tercera. Ahí está lleno. Ahí está. Gracias a los muchachos. Y entonces, como vos muy bien lo decís, un juego a las 3 y media, aquí sería revertir. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos amigos televidentes de Iba Nicaragua, Canal 13, a través de las redes en este momento. No ha terminado el encuentro allá en Somoto, departamento de Madrid, donde está ganando el equipo de los tantos apretadamente 6 carreras a 5. Digo, al equipo de Madrid, es una serie bien dura, bien difícil, lo que le ha tocado vivir a la gente de los tantos. Digo, porque es un equipo considerado de los débiles, que están allá abajo en el fondo del barril, en la cadena, en las posiciones de los equipos, y está la situación así. Así es que a nombre de la dirección de Iba Nicaragua, Canal 13, a nombre de nuestros patrocinadores, de los compañeros de Intraza, de don Sergio Álvarez Pozzo, y Carlos Reyes Sarmiento, les decimos bienvenidos a nuestra transmisión esta tarde. En un momento ya estaremos en la señal abierta, cuando ya termine el juego allá en Somoto, don Sergio, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Carlos Reyes, y a todos nuestros televidentes de Canal 13, muy buenas tardes. León presenta el siguiente orden de bateo, con Fardito Bal, sobre stop, Kevin Orte, segunda base, Norlando Valle, jardinero derecho, Marvin Martínez, tercera base, Manuel Mesa designado, Eliezer Solís, primera base, Mauricio Benavides, como receptor, Fabio Rojas, jardinero izquierdo, Jenier Hernández, jardinero central, el pitcher será Junior Tellez, la defensiva de los indios presenta, a Denzel Rivas, regresamos, en segunda, William Vázquez, en primera, Winston Dávila, es el receptor, y Santos Jarkin, es el pitcher, quien ha conseguido, buenos números, en esta temporada, aunque su inicio, fue algo frío, pero, está pasando, un buen momento, solo, en el asunto, de las victorias, es que le resta, para tener, obtener, en este momento, la triple corona, del picheo, líder en ponches propinados, también, líder en efectividad, así es de que, está bastante bien, este joven, Santos Jarkin, de 24 años, de edad, hasta en noviembre, estará cumpliendo 25, mientras que, su rival, Junior Tellez, es el pitcher, y el pelotero, veterano, que tienen los leones, y tiene 34 años, o sea, que, le faltan 10 ponches, cuidado lo mete hoy, así es, le faltan 10, para llegar a los 1.000 ponches, y, ganando hoy, llegaría a 154 victorias, también, en el béisbol nacional, Jarkin, en 6 juegos, es ganador de 4, pierde 1, 0.82, de efectividad, que son números, bastante atractivos, también, ha ponchado, a 46 bateadores, en 34, y ningún tercio, en las 6 aperturas, lleva 2 juegos completos, 34, y ningún tercio, permite 4 carreras limpias, 20 imparables, entre ellos, un doble, un triple, con rones, todavía no permite, en la campaña, así es que, un veterano, que, que es joven, con 34 años, Junior Tellez, contra el joven, Santos Jarkin, de 24 años de edad, son los, rivales, en lo que corresponde, al picheo, para esta tarde, aquí en el Soberanía, en Managua. Bueno, esta tarde, y el traje, en Mariela. Último chance, el equipo de, de Madrid, que ahí vemos, la tremenda atrapada, de Roger Morales, que este muchacho, ha hecho unos tiros, al home play, muy buenos también, ahí es joven, ahí hay una promesa, en el béisbol, nicaragüense. Último chance, a tratar de empatar, el partido del equipo, de Madrid, Carlos, con cuarto, quinto, y sexto, Bart. Bueno, cierre de juego, acá, en Madrid, en Somoto, Osorio, está, en la lomita, por el equipo, de los Dantos, el juego, seis carreras, por cinco, viene cuarto, quinto, y sexto, en el orden al bato, de los cañoneros, Abener González, Raílet Olivas, y Santeliz, una buena tanda, bateadores de poder, bateadores de contacto, que tiene, el equipo de los cañoneros, y cuidado aquí, con el descontrol, de Osorio. Sí, así es, porque una carrera, el empate, y vendría a tocar, el pelota, que bien la jugada, y alegría, de una forma humilde, alegría, que uno de los mejores, peloteros de Nicaragua, se lo reconoce, con el castro, y el muchacho, le enseña la pelota, eso es lo bueno, cuando se juega, un béisbol, con respeto, al adversario. Le encanta, que le trae, tres malas, dos buenas, el conteo, ahora para, tres bolas, dos strikes, Abener González, lo lleva al máximo, lanzando Osorio, pidiéndole afuera, el receptor, Rafael Estrada, se prepara, vienes al plato, le tira, está conectando un batazo, por segunda, hacia primera, y lo ponen a Oda, acá Abener González, ahora el que está jugando, la intermedia, por lo tanto, es Lester Mairena, que entró por, por Alegría, por Vladimir Alegría, que a su vez, había entrado por, Aldo Espinosa, ahora Walter, parece que, en la planificación, de lo tanto, hoy no estaba programado, ni Bucardo, ni Kevin Ramírez, ni Kevin Ramírez, estampar a mañana, hay un derecho, que estás calentando allá, pero no sé si es Ramírez, y no es, puede ser Ramírez, pero ese no es Bucardo, no, Bucardo no es, pero no sé si es Ramírez, fíjate, no me convence también, no sé si es Ramírez, no, no, no es Kevin Ramírez, por eso te digo, a lo mejor, no estaba en la planificación, de lo tanto, utilizar, a Kevin Ramírez, y a Bucardo, el día de hoy, pero Osorio, lo ha hecho muy bien, el que falló, fue Iner Castro, pero el mejor, ha hecho mucho mejor, labor, Osorio, está batiendo, Raíles Dolivas, Bolivar tiene un imparable, tres turnos, tiene un par de producidas, para la causa de los calleneros, en este cierre de juego, cierre de partido, alto el lanzamiento, bola mala, Tomás Ferrodol, Max, rápido, y Woprofero, encaxula gel, que ataca hasta el más fuerte, dolor de cabeza, una, y el dolor se fuma, y con Icas, podrás mantener la higiene, y limpieza de tu empresa, en óptimas condiciones, para el dolor, y la tensión, una misma y rápida solución, que le den vista, Flenaco, picheo bajito, y afuera, pide, el cambio de pelota, y ahora, Osorio, se la conceden, pero, lo raro, que él tira una bola, que ya está en uso, que ya está sucia, como le gustan los lanzadores, y le pasan una nueva, así, pues, está acostumbrado a lanzar, con pelotas nuevas, y aquí le canta, que le trae, este es Pedro Berrío, gracias a los muchachos, es Pedro Berrío, así es que, ni Ramírez, ni Bucardo, seguramente, van a trabajar mañana, como principales, relevistas, del equipo de los tantos, a ver, impactó, sonó como que, la bola dio en el bate, de Olivas, pero, dio, en el, en el, en el, protector, plástico, ese fue el, la que usted escuchó, fue el protector, plástico, que lleva, el cargabate, número 38, así, ahí está la imagen, exactamente, en la protección, oye, sin esa protección, le quiebre todo, ni quiera Dios, le quiebre el codo, le quiebre el codo, si no, se oyó, como que, se había quebrado un bate, y, ya hay hombre en primera, un corredor emergente, porque Osorio tira duro, lo hubiera sacado de juego, bueno, pero para eso, están inventadas las protecciones, ahora, Garneto, Vázquez, ese es el nuevo corredor, entonces, otro Vázquez, porque, el pitcher era Freddy Vázquez, Freddy Vázquez, este es, J Vázquez, número 28, entra a correr, entonces, por, Rayret Olivas, vamos, estamos, como se oyó eso, Carlos, no, no, mira, vos lo dijiste, que las protecciones, están para eso, ahí, esa pelota impactaba en el codo, estuviera retorciéndose todavía, Bolívar, se lo astilla, y ni que era Dios que hubiera pasado, Jorge Vázquez, entonces, el corredor, Jorge Vázquez, y ha peleado, ha peleado la serie, el equipo de los que, no ha desentonado para nada, su, su fanaticada, se puede ir satisfecha, si ganan el juego, excelente, pero si lo pierden, que los muchachos, pelearon con todo, así es, y aquí está batiendo, Santeliz, tiene un imparable, y es fuerte, Santeliz, tiene golpe en su última visita, el plato terminó anotando a carrera, de velocidad, bola alta, recorre a Nicaragua, en tu serpento, visita la página web, motoserpento.com, tiene un cuadrangular, de los 17 imparables, este, no, este es, este Santeliz, ahí aparecieron los números de Rodríguez, este Santeliz, el que está bateando, por el equipo de Madrid, tirándole con fuerza, abaricando la brisa, se golpea un poco, ahí el receptor Rafael Estrada, cierre de partido, Santeliz tiene, par de cuadrangulares, tiene 13 producidas, 2,46 bateas, es fuerte, y arrancó, en Managua, el partido, de Boer y Leones, que automáticamente, cerrando nosotros, cayendo, el último, vamos a, a trasladarnos para allá, empalmar con Managua, y el arranque de la serie, entre Leones, y el equipo de los indios, machucando la pelota, Leiber Santeliz, dale a tu hijo, ventaja para su futuro, aprendiendo inglés en la One, estará asegurando su éxito, correo de Nicaragua, con la tarifa más baja del país, y recargate de energía saludable, con vital fuerte, desbebible, reforzado con el carnitina, que transforma la grasa y energía, y te llena de vitaminas y minerales, una bola, dos, extrae el conteo, bateando Santeliz, línea de faul, por la parte derecha, y peleando la Santeliz, en este cierre de partido, así que, en nuestro retorno, a Managua, primeramente, porque después Walter, tiene que viajar a Ginotepe todavía, pero hay que hacer sus, para paradas obligatorias, y hay que llevar Rosquilla, a la familia Walter, no me está comprometiendo, Carlos por favor, una bola, dos, extrae, el batazo, lo toma de aire, el parador, el corto, el tiro hacia primera, quieto en la inicial, dice, el juez de primera, tuvo ganita, tuvo ganita, pero al revés, logró regresar, fíjate que como, en el camino, cambió su decisión, en un microsegundo, tenía ganas de, aparte que, de marcar el lado, la alegría, no la sacó de una, la pelota, si él la saca de una, el doble play, ahí lo vemos, él no puede en la primera, en la segunda, y, vamos a ver, opa, era Aou, mira, bueno, ahí está, ese ángulo, es complicado, pero, pero si es apretada, la jugada, el juego, seis carreras por cinco, Juan Lobo está batiendo, es la última esperanza, para el equipo, de Madrid, 3, 19, bate, la temporada, tiene 15 imparables, el receptor, Juan Lobo tiene, de 3, uno, tiene un remolque, en el episodio número 5, está elevando, Lobo aquí, va a finalizar el encuentro, abre sus brazos, el show, es toda alegría, y se queda, con la pelota, para el lado número 3, victoria, victoria de los datos, seis carreras por cinco, ahí está, era Aou, parece que sí, era Aou, triunfan los datos, pegan primero, Walter, ganan los dos primeros juegos, de la serie, con diez imparables, los datos y errores, el equipo de Madrid, con cinco carreras, ocho imparables, tres errores, así que nosotros, estamos cerrando, prácticamente, nuestra transmisión, acá, en Somoto, en Madrid, a las tres de la tarde, con 42 minutos, mañana, esta serie, va a continuar, en Managua, en el estadio, Nacional Soberanía, a partir de las 10 de la mañana, nosotros estaremos, en los partidos, tres y cuatro, de Boer y Leones, que se van a jugar, en el estadio, héroes y mártires, de Sextil, pero el juego, lo gana Ángelo Bando, queda con cuatro y dos, lo pierde Alexis Hernández, queda con tres victorias, y dos derrotas, salvamento, para Crito Ferosorio, el número uno, y el cuadrangular, número tres, para Omar Mendoza, a nombre de la dirección general, de Viva Nicaragua, Canal 13, de Santa María, y sus muchachos, de nuestros patrocinadores, a nombre de Walter Jiménez, quien les habla, Carlos Palacios, ha sido un gusto, y un placer, llevarles béisbol, del Pomares, desde Somoto, Madrid, desde el estadio Santiago, nosotros, vamos a trasladar, nuestra señal a estudios, y luego, la señal va a viajar, al Estadio Nacional, Soberanía, pasen ustedes, buenas tardes, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.